Hola amigos, bienvenidos al episodio número 90 de Podcast Toyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. En esta ocasión les traigo el audio de la emisión en vivo que hicimos ayer junto con José Navarro Parra Sensei, en el que abordamos lo que elegimos llamar como las verdades del karate. Legramos cuatro máximas del karate que nos parecían extremadamente valiosas y cómo transformarlas en algo que defina nuestra práctica diaria dentro del karate. Decidimos hablar sobre la máxima número uno, en los katas está todo. Después sobre la práctica y entenderás. Número tres, los grados regulan el sistema y número cuatro, el karate es algo vivo, admite cambios. Y bueno, son más de dos horas de intensa discusión e intercambio con la participación de la audiencia, muchos comentarios que intentamos traer al ámbito de la emisión en vivo y discutir los temas que nos proponía la audiencia. Bueno, espero que te guste y te recuerdo que todos los sábados emitimos en vivo a través de nuestra página de Facebook, nuestra página de Twitch, nuestra página de Twitter. Y todos los domingos emitimos el audio en diferido por este podcast, podcast doyo. Hola amigos, bienvenidos a podcast doyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estoy con José Navarro Sensei desde España y tenemos un programa bastante bueno para hoy. Bienvenido Sensei. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo anda la práctica? ¿Cómo va el dojo en Sevilla? Bueno, el dojo, afortunadamente bien. No hemos logrado recuperar el mismo número de alumnos cuando se abrió el dojo, pero hay propósito de venir. Lo que pasa es que, bueno, que también muchos trabajos atrasados, mucha gente que se ha tenido que volver a organizar, gente que ha perdido el trabajo y ahora ha comenzado con otros proyectos. Y entonces, bueno, los adultos, lo que nosotros llamamos alumnos adultos, pues siempre tienen mayor dificultad de asistencia, ¿no? No de ganas, pero sí de asistencia. Sin embargo, por la parte de abajo de los niños ha aumentado. Parece que estaban deseando de salir a hacer algo y a practicar y los padres quisieran algo. Sobre todo por la salud de ellos, más psicológica que física. Algunos han venido con sobrepeso. Sobrepeso se entiende de tres, cuatro kilos más, ¿no? No es que hayan venido de hinchados. Pero claro, en un niño que se está desarrollando, no es bueno que él tenga más kilos de lo que le pertenece. Y bueno, se ha mantenido un poco el equilibrio en nivel de alumno y los proyectos, hemos vuelto a empezar los proyectos. Exámenes, ¿no? Ya la gente motivada para el examen porque cuando empezamos la primera vez, los exámenes los dejamos un poquito aparcados. Lo que queríamos era practicar, reenganchar y coger buenas sensaciones y sentir seguridad y ya luego vienen los demás. Por ejemplo, este año, este curso, perdón, que termina, yo no he traído a nadie o no he hecho cursos extras, ¿no? O sea, de fuera. Pero ya sí, ya para a partir de septiembre ya hay proyectos, ¿no? Y además una de las cosas que te quería preguntar, que tú ibas a hacer el típico campus de verano. A mí ya me han invitado a otros, pero me parece un poquito pronto todavía. Porque tampoco quiero ir por la mitad de alumnos, porque la idea es organizarlo para todos. Pero bien, los proyectos cumpliéndose, pequeños proyectos que podemos realizar con las condiciones que tenemos y con el estado de ánimo de muchos alumnos que se quieren mover poco y eso, la idea de... A nosotros nos pasó un poquito también lo mismo, o sea, tenemos más o menos la misma cantidad de alumnos, pero hemos perdido a la parte, gran parte de los adultos, tenemos que volver a empezar. Y justamente, hablando del entrenamiento, del campamento de verano que acostumbramos a hacer, en este momento no tengo la infraestructura para hacerlo. Así que decidimos, nos juntamos cinco doyos de Guadurriu, de toda Dinamarca, y hacemos un día de entrenamiento en conjunto y con exámenes también. Yo tengo al alumno que te conoces, Álvaro, que ahora vamos a hacer, como tiene algunos alumnos adultos, vamos a hacer, antes de cerrar el curso, una práctica conjunta en el doyo. O sea, van a venir él y sus alumnos para participar de nuestros entrenamientos. Cositas así, sí podemos hacerlo. De esta forma, es algo habitual que nosotros hacíamos. O sea, intentábamos siempre dinamizar mucho el doyo, ¿no? Claro. Y a mí me pasa, bueno, tenemos más o menos las mismas prácticas, y esto me va a servir como un mini campamento. Son cinco doyos, entrenamos el sábado 25 de junio, desde las 9 de la mañana a las 18, y bueno, terminamos con exámenes de Dan y eso. Y bueno, me sirve también para que la gente conozca, vea a otros karatekas, se refleje en ellos, etc. Y después, digo, bueno, preparando los exámenes, ¿no? Toda la gente en el doyo trabajando duro, preparando los exámenes, y bueno, y me parece que a ti te pasa un poquito como a mí, digo, estar en este universo de Aragagis eixo, estos katas, trabajando los duros, estudiándolos, analizándolos, haciendo conexiones, etc. Así que estoy en una etapa creativa, interesante de mi karate, ¿no? A mí me empezó esa, bueno, yo siempre intento ser creativo, ¿no? Pero como esto va por inspiración, una cosa es que tú quieras hacerle, otra cosa es que puedas. Pero cuando me surge el duende, como decimos aquí, es como si mi mente se abriera a nuevas posibilidades. Exactamente. Y entonces no rechazo nada, tengo mi práctica enraizada, tengo mi base sólida, pero después tengo capacidad de movimiento para ver, ¿no? Y cuando empezamos con Gerardo Pimentel, la práctica sobre Aragagis, ahí se abrió otro campo de investigación, que ya de alguna manera, que creo que a ti también te pasaba, ya lo teníamos, pero a través de a lo mejor del tai chi o de alguna escuela china, pero no directamente del karate. Y ahora lo que hemos encontrado, eso, dentro del karate, ¿no? Y entonces, bueno. Sí, ha revitalizado nuestro karate, ¿no? Desde el punto de vista técnico, pero también táctico. Sí, a mí me ha reorganizado no solo mi práctica personal, sino también el enfoque hacia las clases, ¿no? Exactamente. Bien gestionado, claro. Nos manda saludos Daniel Alvarado Sensei, que está en Venezuela, pero con su arte, capaz que... Sí, en septiembre lo tenemos aquí en España, cerquita, bueno, cerquita. España es un país grande, pero más cerca que Venezuela. Exactamente. Así que, para el otoño tenemos que hacer un encuentro de la Internacional Cubcan. Sí, además, él, tanto yo como él, tenemos acceso al AVE, que es un tren rápido, que llega en poco tiempo, o sea, en un par de horitas estamos allí, o menos, incluso, en Valencia, y Valencia y Valladolid están muy cerquita. Y él también es un espadachín, ¿no? De un viejo corrido, así que ustedes dos tienen... Sí, él practica katori, pero también ha practicado uso shikidem. O sea, una persona más que añadimos a los nuevos proyectos que vamos a... después del verano. Mirá, nos escriben también Yorincan, Uruguay. Buenas tardes, Sensei, desde Uruguay. Saludos, junto a ustedes, Washington Picardo. Muchas gracias, Sensei. Bienvenido al podcast. Y también nos escribe David Castro, que es Isaac Riuquiu, desde La Plata, Argentina. Buenas tardes para todos. Saludos de La Plata, Argentina. Sí, y Ezequiel Bávaro, que creo, no sé si te sale, pero bueno, dice que está bien. No, no lo veo aquí, me parece que debe estar en tu página, me imagino. Ajá. Sí, es posible, sí, porque yo tengo conectado el móvil a través de mi página. Seguro. Y bueno, acaba de entrar Marcelo Salazar. Sensei, buenas noches para ustedes, Sensei Jorge, Sensei José, desde Formosa, Argentina. Exactamente. Y bueno, estamos aquí. Hoy tenemos unos temazos para hablar y quería empezar para hablar desde el centro de nuestro... Mirá, está también Gustavo Infrán, Sensei. Os saludos, Sensei Jorge y Sensei José, desde Formosa, Argentina. Saludos, Sensei. Gustavo, también está Juan Beltrán. Un saludo a los dos. Julio también, Julio Ariel, Argentina. Julio Ariel, de Jujuy, Argentina. Buenas tardes, les envío un cordial saludo de Argentina. Buenas tardes, Julio, gracias por estar. Neco Khan, saludos. Amigos, hoy puedo dar los envíos. Qué bien, es desde San José de Uruguay. Bienvenido, Neco, nuestro gato del Goyo. Y hoy tenemos país nuevo, Jorge, Costa Rica. Oscar Delgado Araya. Siempre atento de Costa Rica. Saludos, gracias por compartir tantos temas de tanto interés. Gracias, Oscar, gracias por estar. Qué bien tener algo de Costa Rica. Y un compatriota desde Albacete. Desde Albacete, Martín Fernández Rincón. Qué bien, qué bien. Esto está cada vez mejor. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a, digo yo, darle al kata, ¿no? Porque estamos siempre hablando de estas cosas, estas verdades escritas en piedra del karate y que se dicen por todos lados, en todos los dojos, en todas las prácticas, pero cómo se plasman en la realidad. Entonces, en los katas está todo. Dice la gran verdad del karate. La máxima, ¿no? La máxima, exactamente. Tírate el agua, Sensei. Sí, bueno, antes una pequeña aclaración. Que hoy casi siempre tenemos una opinión crítica de lo que hacemos, a lo que nos referimos. Siempre revisamos, ¿no? La medida que podamos para mejorar las cosas. Pero hoy lo que planteamos es eso, ¿no? Por eso le llamamos las verdades del karate. Si en karate existen verdades, lo que pasa que a veces, como dice Jorge, no están bien planteadas. ¿Por qué? Porque esta máxima, por decirla muchas veces, no significa que sea entendida. Por lo menos a mi forma de entender. Tiene una especie de contexto abstracto, incluso le diría yo, ¿no? En los katas está todo. Ah, vale, perfecto. Lo asimilamos y todo está en los katas. Pero hay que matizar qué es ese todo. Y ahí es donde nos falta, ¿no? Por ejemplo, a mí, cuando yo estaba con uno de mis maestros, me decía, en karate está todo. Pero todo, ¿qué significa? Ese todo que es abstracto, yo puedo, por ejemplo, si yo necesito mejorar mi cuerpo en karate está, una necesidad específica, ¿no? Y entonces eso es una forma, me parecía más, de vender que algo racional y real, ¿no? Es como, o no hagas otra cosa que karate está todo. Pero nunca se me mostró realmente ese todo, ¿no? Sino que hay aquellas cosas que yo no había descubierto y otras que sí se me mostraba. Pero, como se hablaba en términos absolutos, ahí es donde normalmente yo sospechaba, ¿no? Que era ese todo, ¿no? Claro, que si todo está en general, no hay nada. O sea, es imposible comprender todo, ¿no? Este, o está, entonces, el estar todo, al final, si no se concretiza en algo, es como que no hubiera nada. Porque no entendemos nada, ¿no? Este, pero bueno, entonces vamos a, me gustaría que empezáramos a hablar en concreto. En concreto, por ejemplo. ¿Cómo sacamos cosas del kata? ¿Qué significa ese todo para nosotros, por ejemplo? ¿Qué elementos hay en los katas que puedan asegurarnos que esa máxima sea cierta? Por ejemplo, en nuestras katas trabajamos la estrategia, trabajamos la táctica, trabajamos la variedad técnica para poder tener elementos técnicos o herramientas técnicas y que trabajarlas en diferentes contextos, desde atemis, agarres, cortas distancias, defensa, ¿no? Que seamos nosotros, tomemos el papel de defensivo o que ataquemos. Contiene también elementos físicos que nos ayuden a desarrollar unos patrones de movimientos adecuados para la defensa personal, porque no podemos tener una buena forma física, pero no tener una forma específica para poder defendernos. Por ejemplo, yo puedo ser un magnífico corredor, pero a lo mejor no soy incapaz de defender, ¿no? O de pegar, no tengo una gran capacidad de pegar. O sea, que tiene que tener elementos específicos también físicos, ¿no? Y por supuesto internos, ¿no? De desarrollo interno. ¿Tiene eso nuestra kata? Yo a eso sí le llamaría que se puede trabajar todo en el kata. Ahí hay elementos concretos, ¿no? Que definen ese todo y no nos vamos por arriba. Sí, pero hay una tendencia a pensar en el kata como, a definir el kata desde la secuencia, desde la coreografía. O sea, como que entrenando un kata, una coreografía específica, que le ponemos un nombre, pues, Kujanku, Kankudai, ¿no? Haciendo esa coreografía, todos estos elementos van a estar. Y no es así. Pero antes de entrar tan concreto, quería, como todo el mundo sabe, a esta altura, yo provengo del Wadurryu y Oshuka-sensei, el creador del Wadurryu, que fue alumno de Funakoshi-sensei, fue alumno de Mabuni-sensei, fue alumno de Chokimoto-sensei. Aparte de ser, tener un Meiki Okaiden en un koryu, un estilo viejo. Él escribe, agarré su libro para inspirarme, ¿no? Y entonces él escribe algo, y me parece que nos está hablando, nos está susurrando al oído cosas que nos olvidamos por el camino. Nos dice, nunca se será flexible si las formas nos han sometido. Y, o sea, que el estar atrapado en la forma no puede crear un resultado práctico, ¿no? Sigue diciendo, todo estudio será inútil si nos impide llegar al empleo de una forma libre como salida de la forma. Y después habla del kata en concreto, y habla de kata como forma y gata como molde, porque el kanji de kata puede ser entendido como molde. Y a él le parece que la concepción de molde en el kata, o sea, crear copias de un molde constantemente, ¿no? Todas iguales, todas exactas, va en contra de la esencia del arte marcial. Y entonces dice, el arte marcial no debe ser molde, debe ser forma. Si no se hacen pensando en su sentido y significado, en su objetivo, los katas resultarán en prácticas vanas. Aunque resulte difícil emplear las katas en la realidad, es imprescindible hacerlo durante la práctica marcial. Y es más, dice, solo se alcanza la maestría cuando se haya avanzado en el dominio del kata al kumite. Digo, eso un poco apunta a lo que venías diciendo vos, sensei, ¿no? De que no es, entrenar kata no es simplemente entrenar la coreografía. El kata es el mapa, la coreografía es el mapa, pero hay que andar el camino. Sí, porque además el kata se ha introducido un elemento cultural japonés y social, de comportamiento. Y eso, al final, se ha preocupado uno más en ese aspecto, de desarrollar ese aspecto formalista, educativo, podemos llamarlo, ¿no? De cómo estar correctamente colocado. Yo le pongo un ejemplo a mis alumnos. Yo le digo, nosotros, digo, Superman es la persona que peor hace kata. Digo, porque se ponen los calzoncillos por encima de los pantalones, ¿no? La kata lo que te dice es que hay que mantener una formalidad. Usted tiene que decir, por ejemplo, ¿qué me pongo primero? ¿Los zapatos o los calcetines? Yo me pongo los calcetines y luego los zapatos, ¿no? ¿Qué me pongo primero, no? La ropa interior, ¿entiendes, no? Luego me pongo el pantalón. Eso es la formalidad, ¿de acuerdo? Y ese aspecto del kata es un aspecto social, pero que no tiene nada que ver absolutamente con el kata, con la función del kata, que es marcial. Claro, pero a lo que tú apuntas, Sensei, en realidad, por lo menos lo que yo reconozco de mi historia marcial, de lo que veo por ahí, es lo que está en el centro. Muchas veces, la gran mayoría de las veces, la formalidad se transforma en el fin del entrenamiento, ¿no? Sí, es un valor en sí mismo. De hecho, es tan fuerte que cuando tú quieres salirte de ahí y descubres otras cosas, eres censurado, ¿no? Claro. Es decir, ese todo ya no es absoluto, sino es relativo. Es un todo en consonancia a mi forma de hacer, a mi forma de pensar, a nuestro estilo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no hay un solo todo, sino que hay diferentes todos dependiendo del estilo. Y no de lo que vamos a hablar nosotros. Nosotros vamos a hablar del todo como principio universal, ¿no? De los elementos constatables, ¿no? Y prácticos, ¿no? Porque no es solo teoría, es que se puede llevar a la práctica. Nos escribe Alberto Cruz en seis. Saludos a los dos. Las definiciones de la cata que nos han transmitido son simples rituales que no eran comprendidos en el momento de la enseñanza, sino que simplemente repetían las palabras de sus mismos maestros. Estoy de acuerdo, es posible, pero estamos hablando de las generaciones más recientes de maestros. Yo, en ese sentido, no creo que esto es lo que haya pasado con las generaciones originales de los cata, ¿no? O sea, aquellos que estaban, los creadores y los cercanos a los creadores, creo que no tenían este problema, ¿no? Sino que sabían perfectamente lo que hacían. Si no, no tiene sentido, ¿no? Nos escribió también Juan Beltrán. No me da por... No entra todo. ¿Lo puedes leer tú? Sí, sí, sí. Juan dice, el cata hay que desgranarlo a través de la aplicación. Desde la aplicación llegamos a los conceptos tácticos, que para mí es la gran utilidad del cata. Llegar a comprender los conceptos tácticos de las técnicas o series y de las técnicas del cata sean mero... Perdonad, porque tengo el móvil y a veces la vista me falla con la luz. Dice, llegar a comprender los conceptos técnicos de las técnicas o series y que las técnicas del cata sean meros ejemplos de un concepto, creo que pone, de un concepto táctico a desarrollar con otras técnicas. Sí, exactamente. Yo pienso que estamos todos más o menos en la misma. A mí me gustaría... Yo, bueno, yo soy docente por vocación y a mí me gusta sistematizar las cosas. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dice Juan Beltrán, pero me gustaría mostrarles una pequeña pantalla para que podamos hablar un poquito más en concreto. Y mañana los que ven el audio, bueno, se quedan sin ver la pantalla. Lo lamento. De esta forma veo yo el cata. Para mí, el creador del cata tenía una estrategia en mente, una aplicación táctica de esa estrategia y una aplicación técnica de las tácticas que él decidió persiguir en su cata. De este conjunto estratégico, táctico y técnico se desprende la necesidad de desarrollar una serie de metodologías de entrenamiento para poder desarrollar los atributos técnicos, tácticos y físicos para poder llevar a la práctica los que nos enseñan el cata. O sea que desde mi perspectiva, entrenar el cata es tener la mente en la parte izquierda de la pantalla la estrategia, la táctica, la técnica cuando se entrena la coreografía. Pero también tener un cuerpo de metodologías de entrenamiento que nos permitan desarrollar la parte técnica, táctica y física. Y como decía Juan Beltrán Sensei, que hay que tener un montón de cosas que nos permitan explorar la aplicación del cata en distintos escenarios y aparte desde el punto de vista de una concepción táctica que se desprende de las técnicas que vienen del cata y de ahí poder desarrollar todo un universo conceptual y metodológico. Por eso cuando Chokimoto Bussensi decía un cata es un estilo, es un sistema. Porque es, lo es. Y alcanza y recontra sobra con un cata porque es un universo en sí mismo. Pero hay que hacerlo, y yo lo sé de tu práctica, y tú lo sabes de la mía, hay que hacerlo sistemáticamente, hay que desarrollar esto. Si no lo recibimos, hay que desarrollarlo. Y si no se puede, no se tiene la capacidad de desarrollarlo, hay que saber buscarlo. Yo hago las dos cosas. Fíjate que hemos coincidido a la hora de, tú has escrito por un lado, yo he escrito por otro los puntos y hemos coincidido. Yo puse estrategia, táctica y técnica, ¿no? Lo que pasa es que yo lo he adornado un poquito es porque he puesto diversidad técnica, ¿no? Para dar respuestas adecuadas, ¿no? Tú eres más artista que yo. Sí, porque hay golpes, hay agarre, hay tiros de pelo. O más salvaje, ¿eh? No se sabe. ¿Vale? Y también después dentro de la metodología, el aspecto físico y el aspecto interno. El aspecto interno no en cuanto a filosofía, sino en cuanto a un desarrollo de la psicología que te permite defenderte básicamente, es decir, afrontar un conflicto con cierta calma, ¿no? Digamos, ¿no? Porque de nada sirve la técnica si luego cierras los ojos cuando te atacas, ¿no? También ese aspecto hay que trabajarlo, ¿no? Y sobre la... Yo recuerdo una vez comentando que la defensa, yo creo, lo que llamamos defensa dentro de un cata, atienden a... Tendría que atender a una necesidad. Es decir, se crea una defensa porque hay un ataque determinado. Imaginaros, hay un gancho, un ataque circulado, un mawazizuki, como queramos llamarlo, y yo tengo que crear un movimiento defensivo en sus diferentes abanicos, por decir, interceptar, desviar, esquivar, etcétera, etcétera, que eso ya entraría ahí en el aspecto táctico, ¿no? De la técnica e incluso el estratégico, ¿no? Y sobre la base de un posible ataque real, nunca ordenado, casi siempre desordenado, yo creo un movimiento. Yo me imagino, en esos inicios, alguien haciendo eso. ¿Qué ocurre? Por las razones que casi todos conocemos, históricos, sociales, etcétera, etcétera. Toda esa información se va perdiendo. Y al final, ya el propósito de ese movimiento defensivo ya no cumple el propósito de defender aquello por lo que fue creado. Y se convierte en forma, en un esquema formal. Y así exactamente igual con los actores. Y entonces, como se practica basándose en la forma, se pide la función. Y cuando se pide la función, se pierde la información. Y al perderse la información, el método es erróneo. Con lo cual, otra vez tienes que volver al origen. Es decir, es como un círculo, tengo que volver al origen. Pero para eso tienes que tener esa información, o por lo menos parte de la información. Una pequeña información que luego te lleva a otra, que luego te lleva a otra, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, yo tengo alumnos, hacemos un kata, donde Rojai concretamente, pero también aparece en Basai Dai, donde se hace Asami Suki o Yamazuki. Depende del estilo. Casi todo el mundo interpreta eso como un ataque. Como lo interpreta como un ataque, ¿qué hace? Hace un kime de ataque. Pero nosotros, claro, para nosotros eso es una proyección. Alguien me agarra, un brazo le agarra por un lado, otro por otro y lo proyecta. Claro. Incluso la forma de absorber, cuando va para atrás en el Basai, que hace así, la mayoría de la gente se pone aquí y crea un vacío. Nosotros lo que hacemos es que aguantamos el empujón, salimos por el ángulo de desequilibrio y lo proyectamos, ¿no? Bueno, pues sí. Perdón, déjame que termine, pero si no sé, estoy un poco denso y se me olvidó. Entonces, ¿cómo practicamos nosotros luego si tenemos esa aplicación que vemos que es correcta? Que las hay mejor, posiblemente. Pero, esta es la que nosotros consideramos mejor de las que teníamos. Yo ya no puedo hacer que inmediate mi el kata. Claro. Porque yo no puedo enseñar el kata así y luego decir que es una proyección. con lo cual es una metodología, o sea, porque entonces es una metodología errónea. Justamente es a eso a lo que yo me refiero cuando constantemente digo que hay que soltar la obsesión con la energía percusiva porque nos está cerrando puertas. No vemos las proyecciones, no vemos los ukemis, no vemos las llaves, no vemos las estrangulaciones. Todo lo transformamos en golpe, 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 golpe. Incluso, los recibimientos, los uke, también los hacemos percusivos. Y lo último que yo quiero en una situación real cuando alguien me estira el golpe es perder el contacto con el golpe. Si yo le doy una percusión, pierdo el contacto con eso, yo quiero envolverme con esa técnica porque la quiero absorber y quiero cerrarle posibilidades. Pero si yo no estoy en contacto, no sé dónde está. Digo, es tácticamente nocivo. Nos saludan desde México, Veracruz, Delfino Huerta. Gracias por estar, gracias por estar, gracias por estar. Claro, por eso, por eso, eso, eso es una, eso, si yo quito ese elemento, no puedo decir luego que en karate está todo, que en el kata está todo, perdón. No hay nada. Porque no hay nada, porque al final, ¿en qué se resume el kata? En decir que está todo, pero al final, todo lo hago igual, ¿no? Por lo tanto, ¿hay proyecciones en el kata? Sí, ¿no? Pero por qué, por qué no se, por ejemplo, una proyección, me refiero a un barrito, ¿no? Sino un movimiento como es el hasamizuki o el yamasuki. Pues, si está, ¿por qué no se expresa en el kata de esa manera? Porque a lo mejor no se ve, no se tiene esa visión. Entonces, ese todo se va relativizando, se va relativizando, y como es bonito decirlo, queda bonito y parece que somos, que comprendemos, pues lo decimos, lo soltamos y pasa mucho con los refranes aquí en España, por ejemplo, hay mucha gente que suelta los refranes como si fueran, pues fueran panes y después no, no, a lo mejor no tiene mucho significado, ¿no? Se pierde la esencia que lo creó, ¿no? Entonces, por eso cuando se dice que el kata es un sistema, el kata es un sistema si se utiliza como un sistema, si no es un baile, una danza. Claro. Nos escribe Julio Ariel Lucero Sensei desde Argentina, dice, la adaptación de un kata a circunstancias variables es indispensable, por ese motivo debemos aprender a un kata como vectores individuales, no solo como un todo. Claro que la práctica constante se beneficia físicamente, pero el desglose, la correcta interpretación del kata es imprescindible. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Lo que pasa es que hay que sistematizar ese estudio y también tiene que concluir en metodologías que nos permitan adquirir los atributos físicos necesarios para poder llevar a cabo este tipo de técnicas, los atributos técnicos, o sea, la capacidad física que nos permita hacer estas técnicas y también la conciencia táctica de cómo y cuándo y a qué distancia hacer estas cosas. Por eso hay que, como decía esto tiene que derivar en Kumite, si no, pierde el valor. Sí, porque el Bunkai te da un aspecto de la táctica, pero no te da la experiencia del combate real. Claro, exactamente. Porque está, quieras o no, está preestablecido. Nos escribe Martín Fernández Rincón desde España, el kata puede ser todo lo que tú puedas imaginar, crear y poner a prueba con la práctica y no solo lo que te enseñaron y eso puede ser solo un trabajo de calistenia o un extenso abanico de posibilidades operativas o de otra índole. Hay quien solo necesita una pequeña parte y otros una búsqueda marcial y formalidad y realidad. Después no entiendo la última palabra. Injo, Injo es injang en japonés. Ah, ok, bueno, en eso no estoy de acuerdo. Para mí el kata no puede ser cualquier cosa. Es como decir que la la novena sinfonía de Betón sirve para cualquier cosa, sirve para hacer dormir a los niños y sirve para bailar en la fiesta de 15 y sirve para los casamientos. No, tienen un, para mí el kata es una, es una, que la gente la utilice según sus necesidades para lo que se le canta, eso sí, eso estamos de acuerdo, pero en alguna forma tenemos que intentar apuntar a lo que nos, a lo que nos, a lo que nos intentaron transmitir aquello que crearon el kata. como hoy alguien ponía o ayer cuando, cuando puse el, el, el anuncio de que íbamos a hacer, íbamos a hablar de este tema, alguien me escribió, un sensei me escribe, dice, es cierto, en el kata se define el contenido como ejercicio formal de características invariables, pero existen las diferencias en el comité a la hora de resolver las situaciones variables en acciones de ataques y contraataques. El rol de la táctica asume un papel determinante en la victoria deportiva. Entonces, yo, para mí no, para mí no, para, para mí es imposible que, que aquellos que, que fundaron los kata, que fundaron estos sistemas de defensa, de autodefensa, absolutamente funcionales, donde se ponía la vida en juego, que hayan tenido una perspectiva de la victoria deportiva. O sea, sí, que hoy en día gran parte del karate utilice el kata como, como una calistenia deportiva o como un deporte de exhibición, como, bueno, eso es otra cosa, pero estamos hablando del kata desde el punto de vista del karate funcional, no del karate recreacional, porque ahí ya no tienen, ya pierde sentido, no hay necesidad de que el kata contenga más nada que una danza, y que no, que tenga un nombre en japonés y que nos haga creer que estamos haciendo algo de valor. ¿Qué es lo que se invirtió en el kata exactamente? ¿Qué elementos se metieron en el kata? Después que las generaciones siguientes hayan decidido no prestarle atención, tirar todo por la ventana, eso es otra cosa, pero ¿qué hay en el kata? ¿Qué se le puso en el kata originalmente? Eso es lo que busco yo, y estoy absolutamente seguro que es lo que buscas tú, Sensei. Claro, pero aparte de la práctica tiene que ser que sumen, o sea, yo no veo incompatibilidades a tener un gran conocimiento marcial del kata y luego disfrutar del kata en solitario, o adquirir buena forma física a través de los katas, no veo algo incompatible, quiero decir que la suma es importante, lo que ocurre es que el problema no es tanto cómo haces tú el kata, sino por qué lo haces así, ¿no? A lo mejor porque no tiene incapacidad de ver otra cosa. Claro, elecciones siempre hay, son elecciones informadas, no creo, porque se ve, por ejemplo, en la competición de kata que hay un solo paradigma. un matiz, Jorge, realmente se ve porque por ejemplo, yo veo a un competidor haciendo kata, más allá del nivel que tenga, ¿no? Y de nombrar a y yo bajo la base táctica y técnica del kata, tal como yo lo concibo, tiene tantos puntos de debilidades que tú no lo podrías aplicar ya no en el punto más alto que es el combate, sino ni siquiera para la defensa personal. ¿Por qué? Eso es lo que se ve, se ve la imposibilidad porque hay un solo paradigma. Eso es, pero se ve o no se ve, depende del que lo mire, esto siempre es el que lo mire, ¿no? Porque, por ejemplo, hay movimientos de transición que son más importantes a veces que la técnica en sí misma, porque no se podría producir esa técnica si previamente no hay un movimiento de transición que le podemos llevar a transición. Por ejemplo, para yo poder tirar a alguien, previamente tengo que desequilibrarlo. Si no, forcejeo y ganar más fuerte. Claro. Y en ese desequilibrio es donde se esconde el movimiento de transición o donde está el movimiento de transición se esconde ese movimiento. Por ejemplo, seguimos con el Yamazuki o con el Hassami Suki. Cuando yo voy para atrás tengo dos opciones. Tiro del otro, echo las piernas para atrás, le cambio de ángulo y lo proyecto en su punto más débil. O, él me empuja y yo cedo para volver a empujarlo. Pero si me coloco aquí, bonito, ¿qué pasa entre un punto y otro? Y eso, eso es lo que yo veo en los cartas de competición. Por eso no me gusta. Porque no veo toda esa riqueza que se ha ido quitando. Y aparte hay un paradigma que es el de la percusión y la velocidad. O sea, es lo único que se muestra. Ahora, si alguien me pregunta algo específico, ¿son un atleta? Digo, sí. Y tiene una coordinación fantástica. Claro, hombre, faltaría más si se lleva todo el día practicando eso y ya lo que faltaba es que encima no lo tuviera. No, pero no quiero desconocer el valor de lo que hacen. Claro, claro. Simplemente no es lo que estamos hablando. Eso es, es otro concepto porque por eso nosotros decimos que es ese todo, ¿no? Por eso hemos fantizado al principio que es ese todo al que nos referimos y siempre nos referimos al aspecto más funcional del kata. Bueno, acá Marcelo Salazar sensei nos escribe creo que primero estuvo el kihon hablando de la técnica individual y después vino el kata o la kata entonces se puede desglosar el kata sin hacer todo el kata en mi humilde opinión. Yo pienso que primero vino no sé si decirle el bunkai pero primero vino la experiencia empírica de la pelea del conflicto y de ahí se extrajo la táctica a emplear que hay que ser agresivo hay que dominar hay que ser evasivo y de ahí se derivó la técnica. O sea, lo que pasa nosotros recibimos el mecanismo ya terminado y ahora estamos abriendo el capó para meter la cabeza dentro del motor y entender cómo funciona. Claro, porque es como yo voy a hacer una caja para meter algo y es al revés yo tengo un objeto algo y entonces hago una caja para introducir y es la propiedad lógica pero además si hacemos una comparativa con ecosistemas por ejemplo en IA2 así lo que pasa es que lo que tú dices ya te llega la kata hecha y pensamos que siempre ha existido eso y eran sablazos que se metían para ir para abajo que luego tenían que sistematizar para poder practicarlo Exactamente hay una sistematización Sensei vuelvo a escribir veo el kata como una gran biblioteca creo que estamos completamente de acuerdo en eso también nos escribe también Yorincano Uruguay dice los katas son movimientos preestablecidos de los grandes maestros que sirven como guía del artista marcial que ayudan que ayudan el mismo en distintas situaciones reales que se nos puedan presentar es el ABC en este caso del karate do es la esencia misma bueno pienso que no podemos estar en desacuerdo con eso ahora lo que estamos diciendo justamente es que es verdad así es al 100% siempre y cuando se desglose se comprenda se sistematice y se entrene no la coreografía del kata sino la información que está codificada ahí adentro la coreografía del kata no nos va a dar nada de eso es porque los movimientos preestablecidos de los grandes maestros son preestablecidos para contarnos una historia para transmitirnos una información no están no son un por eso está siempre la discusión no que los kata no sirven para combatir y no si intentas hacer un kata adelante del otro no podés o sea que no sirven como movimientos preestablecidos sirven como improntas de por donde hay que ir a buscar ¿no? Claudio Budnikar desde Brasil si mal no recuerdo si comparamos el karate con una lengua ¿los kata serían libros? serían más que eso bueno no podrían ser libros pero que el libro no solamente nos tendría que el libro nos tendría que enseñar a leer nos tendría que enseñar gramática nos tendría que enseñar síntax ortografía vocabulario nos tendría que enseñar a escribir nos tendría que enseñar prosa poesía etcétera etcétera o sea que sería es que es una metacomunicación el kata el kata es una comunicación sobre la comunicación es karate sobre karate nos está abriendo es es como un dvd antiguo donde nos está hablando nos abre se abre desde adentro hacia afuera siempre y cuando uno logre conseguir las cerraduras que nos abran esas puertas y eso es lo que hemos dedicado décadas y décadas con José Sensei buscando esa llave que nos permita ir abriendo y desglosando el gran problema también es que el kata que recibimos hoy no es muchas veces no es nunca el kata original y tenemos ese quiebre que tuvimos a través de la de la reforma de Itoasu Sensei que transformó todo en uke tsuki keri y entonces tenemos que trascender ese quiebre ir más atrás nos lleva nos ha llegado el libro pero resumido exactamente nos llegó el pixi no sé si en España están los libros pixi sí sí que son que son como tenés una la biblia y te traen que tienen 500 páginas te dan uno que tiene tres sí pero aparte que la mayoría de la de la metodología que se usa a la hora de practicar kata por eso no se encuentra esa raíz es en base siempre a movimientos de karate es decir karate contra karate si yo una defensa que venga cualquier kata solamente la puedo usar para alguien que hace karate pues entonces ahí falla algo porque si es defensa personal debería de servir para todo es que es imposible que sea así yo cuando veo los bunkai contra técnicas de karate ya apago el youtube porque no 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 o sea el karate está diseñado para defenderse contra la violencia entre humanos y y y los patrones que existen en la violencia humana no tienen nada que ver con el kihon de karate hay que sacárselo de la cabeza este también nos escribe Marcelo Sala Sensei nuevamente nos escribe así también se puede hacer un gran trabajo con un solo kata investigando sus orígenes y también teniendo en cuenta quién lo creó para poder conocer de dónde surgieron algunas técnicas justamente es necesario hacer un estudio a fondo de lo que de lo que estamos recibiendo Martín Martín Fernández nos matiza vale no lo veo si dice estoy de acuerdo con si porque antes hablamos que el kata del uso del kata de forma generalizada él dice estoy de acuerdo con la opinión quería decir que el kata puede ser todo o muchas cosas no que deba hacerlo pero por desgracia hay quienes asumen y se dedican solo a la parte más superficial pero encantado de recibir vuestra opinión gracias estamos de acuerdo entonces lo que pasa que vale decirlo nuevamente porque viene nueva gente nueva audiencia y vale decirlo nuevamente este podcast es un podcast sobre el karate aplicado sobre el karate funcional ese es el gran problema que tenemos al decir karate que decimos karate y entra todo en la misma bolsa y este podcast desde siempre desde su primer episodio siempre tuvo la visión y la y la misión de hablar de transmitir el discurso sobre el karate funcional no deportivo no recreacional no simplemente relacionándose con la información que nos traspasaron los maestros encapsuladas entre otras cosas en el karate cuando Jorge y yo nos conocimos nosotros empezamos a practicar juntos nosotros siempre que nos reunimos nos reunimos y practicamos o sea yo me bajo del avión y nos vamos al doyor se baja del avión y nos vamos al doyor y después ya cuando en nuestro tiempo libre pues charlamos comemos bebemos y y y su y él hace guado río y yo hago chitorio pero hay una cantidad de coincidencias que 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 tú dices cómo puede haber tantas coincidencias entre personas que hacen diferentes estilos y tan y tanta diversidad en personas que hacen el mismo estilo ¿no? y es por eso precisamente por la búsqueda por la metodología por la necesidad yo tengo mucho más en común contigo que con el resto de la gente de Guadurrío si yo si yo ahora me mudara a Aarus a Aarus o en castellano sí yo posiblemente iría a hacer Guadurrío con Jorge antes de ir a cualquier doyor porque porque este tipo de elementos que nosotros queremos meter están por encima de los estilos lo que buscamos es la función y después como es funcional y como es un principio universal luego lo puedes aplicar en tu estilo tranquilamente no estás quitando elementos lo que estás haciendo es absorber yo muchas veces digo un ejemplo muy básico a mi salud digo si yo quisiera practicar caídas yo no me iría a un doyo de karate a practicar caídas me iría a uno de judo o a uno de kit que son especialistas en eso pues un poco por ahí ¿no? entonces en mis tantos años ya de práctica yo ya no busco otra cosa que no sea aquellos doyos o aquellas personas en este caso personas que me den esos elementos que me hagan que me hagan progresar para mi de mi estilo porque yo no voy a hacer ni Jorge va a ser a ponerse a ser chito rio ahora ni yo me voy a poner a ser guado rio pero la experiencia que él tenga a través de lo que ha practicado sí la quiero y eso es lo que nosotros intentamos a través de POSCA transmitir y yo creo que la mayoría está de acuerdo con eso por eso están viendo quizás aguantándonos soportándonos soportándonos cada vez más creo en el CATA tenemos que en el CATA tenemos todas las herramientas para la defensa personal para una lucha real escribe Fudoshin Marcelo Celasai justamente ahí está todo lo que tenemos que descubrir cómo extraerlo pero en Cano Uruguay nos escribe también cada cual de nosotros tendremos que sacar de ellos de los CATA lo mejor que nos pueda servir ante distintas situaciones por supuesto el Bunkai es primordial para poder entender los CATA Alberto Cruz nos da un elemento histórico no sé si lo ve Jorge todavía no llegué lo que pasa es que estamos atrasados es verdad es que hay muchos es verdad Darío Perla nos manda un comentario tan largo que no entra lo leo dice buenas noches a mí el CATA me recuerda cuando en la facultad tomaba apuntes de cualquier lección para poder recopilar la máxima información que ofrecía el profesor tenía que escribir todo resumido y comprimido de manera que al echar un vistazo a mis apuntes solo yo era capaz de entender y extraer toda la información que había es decir si le pasaba mis apuntes a mi compañero no era capaz de desarrollar todo lo que yo había recopilado con unas pocas palabras a menos que yo le diera las claves de mi codificación en el CATA pienso que sucede lo mismo sería necesaria una guía para poder extraer toda su información saludos desde Jerez una excelente analogía realmente justamente nos falta el código ¿no? si en otros puntos que tratemos adelante supongo que en este podcast no da tiempo que hemos hablado es que el karate es personal pero también transferible entonces ahí está donde está la metodología de ser capaces de transmitir aquello que nosotros hemos experimentado Fudoshin Dodio jamás quiero perder el contacto con la persona que me ataca justamente estamos de acuerdo Shorinkan en Uruguay disculpen mi nombre es Washington Picardo lo que pasa como dice Shorinkan en Uruguay mucho gusto los felicito por los temas tan importantes para nuestro conocimiento Gambate Kudasai Gambate Kudasai Sensei Juan Beltrán escribe en el Kata está todo lo que el practicante encuentra jejeje hay más de lo que el practicante encuentre el Kata no va definido por el practicante o por la falencia del practicante es como el libro contiene lo que contiene más allá de si yo sepa leer o no el problema es aprender a leer este Oscar Delgado Araya nos escribe Sensei ¿creen ustedes que hay diferencias entre los Kata por estilos? hoy en día en karate deportivo son muy exhibicionistas pero en otros estilos como el Kyokushin es como más marcial no sé me encantaría la opinión de ustedes mil gracias bueno el tema con el Kata y Kyokushin es que ya hay que entenderme bien tenemos tengo tengo un gran respeto por la gente de Kyokushin la entrega son el estilo de karate que más pone a prueba su físico y su conocimiento ahora cuando hablamos de Kata pienso que Kyokushin en su práctica se ha desconectado completamente del Kata no hace nada nosotros tenemos a Mario Caballero que ya participó en el podcast y él se quejaba de la desconexión entre el Kumite de Kyokushin y el Kata y que hay grupos que están ahora trabajando sobre sobre los Kata y se está acercando mucho a lo que hacen otros estilos o sea el Kumite de Kyokushin no tiene absolutamente nada que ver no está extraído no está extraído de los Kata o sea bueno lo mismo se puede decir del Kumite deportivo del 99% de los doyos de este planeta más allá de los estilos pero digo en la realidad que busca el Kikushin han dejado los Kata por atrás pero hay gente dentro del Kikushin que están tratando de redescubrir la información dentro de los Kata y poder aplicarla en su en su Karate ahora hay también para volver a la primera pregunta que hacía Oscar Delgado que dice hay diferencia entre los Kata por estilos sí y no depende de la estilización qué grado de formalización y y y fosil y y qué estado de de fósil que tenga el Kata a través de la estilización que la ha pasado por el estilo si el estilo se manifiesta pura y exclusivamente en la forma entonces como decía Otchukasensei si entonces nos domina la forma y el estilo es un problema ahora eso va más en el practicante que en el estilo porque como decía Jose sensei él hace Shito Ryu yo hago Wado y jamás se nos cruza por la cabeza que hacemos cosas distintas cuando estamos juntos estamos en la práctica nunca se nos ocurre decir pero eso Shito esto Wado porque estamos desde un punto de vista funcional un punto de vista con los mismos principios lo que pasa es que el estilo nos lleva a a a ilustrarlos a darle vida con una característica un poco diferente pero la esencia es la misma no sé qué parece sensei si si no evidentemente hay hay pequeñas diferencias a la hora de expresarlo externamente pero pero se sabe el origen se ve se ve el origen en algunas en algunos katas más que en otros yo por ejemplo concretamente en el grupo de katas que hay de de Naja dentro de Shito Ryu tú ves a alguien que no está contaminado como decía Jorge por el exceso de estética o de deportivización y las diferencias son mínimas entre el Naja de Goyu Ryu y el Naja de Shito Ryu o sea a mí a mí no mucha gente no me ha dicho pero eso es Goyu no es Naja no hay muchas diferencias y si las hay es por por la organización o por el practicante no porque sea una regla fija por hacer otro estilo tienes que expresarlo de forma diferente Claudio Budnican nos escribe nos dice los katas pueden ser tan inspiradores como la novena de Beethoven y por eso coincido con los comentarios que pueden significar varias cosas diferentes para diversos practicantes con algunos estaré de acuerdo y con otros no pero igualmente me parecen válidas las interpretaciones bueno para mí el tema cuando se expresa de esa forma es el relativismo entonces todo sirve y si todo sirve nada sirve si no hay si todo es igual nada tiene más calidad que la otra la novena de Beethoven es lo mismo que la última de Lady Gaga o el último reggaeton que Daddy Yankee haya publicado y todos sabemos que la realidad no es así que distintos individuos le puedan dar el mismo valor no quiere decir que el kata o la música la novena de Beethoven tengan el mismo valor intrínseco que que el valor que le da la persona que prefiere el reggaeton o que pone a la misma altura el reggaeton que a Beethoven por eso no estoy de acuerdo sí pero bueno estamos puede haber diferentes diferentes interpretaciones técnicas o sea de aplicar en vez de una posición un golpe una esquiva eso sí eso sí pero esos son elementos tácticos ahí la diversidad es buena incluso es buena porque tiene más argumentos a la hora de usarlo eso a tu favor pero si no hay un punto de encaje es complicado porque yo puse una vez un ejemplo de la rueda porque me gusta este ejemplo en la rueda tenemos tenemos el lo que es el cuadro tenemos la cámara tenemos la cubierta tenemos las radios y tenemos el eje que siempre se me olvida lo más importante se me olvida y entonces todo eso va unido unido a a a a esa zona al centro de la rueda al centro de la rueda así que se me ha olvidado el eje el eje vale si yo quito el eje todos los radios que puede ser carácter artístico carácter deportivo carácter marcial están sueltos las ruedas se deforman entonces al final si no hay ese punto de encaje donde todo coincide al final no se deforma todo lo que hacemos porque vale todo claro pero aparte uno es libre de agarrar una cuchara y usarla como pala y hacer un pozo de 200 metros de profundidad si le da la energía no hay problema pero la cuchara no está hecha para eso a medida que practicas te das cuenta que no vale todo quiero decir que la realidad te lleva inevitablemente a ver que tienes que basarte en algo que no que tenga peso que sea de más temporal lo otro bueno si está bien si alguien hace katas musicales a mí me parece bien pero no lo puede situar dentro del mismo entorno del karate o sea es otra cosa esa información del karate del kata musical no está codificada dentro del kata es algo que se le ha puesto Fudoshin Dojo nos escribe dice cuando se hace el kata a veces se ve la foto final de la técnica suele suceder que la técnica está en el medio del movimiento y no donde finalizó exactamente la técnica está entre las dos posiciones es ahí donde está la vida ya me he acordado el piñón siempre se me había olvidado ahora viene ahora recién ahora llego al comentario de Martín Fernando Rincón que creíste tú bueno entonces seguimos nos escribe nuevamente Fudoshin estoy de acuerdo desde que primero estuvo lo empírico solamente que me refería a que se habla a veces de los tres pilares del karate kata, kihon y kumite por supuesto lo empírico estuvo antes que todo y bueno eso nos lleva a un temazo porque la visión de los tres pilares para mí también es limitada porque hay un montón de otras prácticas necesarias por ejemplo cuando hablamos de de que de la necesidad de trabajar el kata desde los puntos de vista físico por ejemplo ese aspecto no entra dentro de los de los del ámbito de los tres pilares del kata kihon kumite en el goyu río por ejemplo y en los estilos de de okinawa se tiene el goyogundo por ejemplo o sea que el la visión de las tres k del karate es una visión más moderna este hay más hay más y el y la información que hay dentro del kata exige explorar otras cosas que van más allá de las tres k Washington Picardo nos escribe lo aclaré en otras notas enviadas Washington Picardo lo que pasa es que cuando usted comenta no sé si se fija en la pantalla ve que arriba aparece su nombre como yurincán uruguay entonces ese es el nombre que aparece constantemente para que aparezca Washington Picardo tiene que escribir usted mismo en su en su lugar Washington Picardo si no aparece que escribió comentó como bajo la identidad de yurincán uruguay dentro en facebook es una cuestión técnica no de mala voluntad Juan Beltrán dice no podemos saber el porqué de los katas ya que no podemos preguntarle a los creadores es nuestro trabajo hacer el proceso inverso y llegar a nuestras propias conclusiones y no tenemos más remedio si pudiéramos yo si pudiera ir a tomar mate con 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 y Matsumura está seguro que lo hacía y le preguntaba pero no no quedamos con 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 justamente lo que tú dices hay que hay que como no podemos preguntar tenemos que hacer la aproximación más posible Alberto Cruz sensei nos escribe y quiero decir que cuando me refiero a Juan Beltrán no le digo sensei porque porque él explícitamente me pide que no lo diga para mí clasifica cualifica para ser llamado sensei sin ningún problema pero no le digo sensei porque él me pide que no le diga sensei Alberto Cruz sensei nos escribe históricamente se piensa que los katas originales fueron creadas para la autodefensa pero en China míticamente se habla de que las firmas tenían una función mística primero con Bodhidharma con su sucesor Huiko que era el militar que se le dio un matiz militar de combate en batalla después con su diseminación al pueblo llano se agregó la autodefensa civil de tal manera que el kata que recibimos hoy trae esos principios y otras tendencias sí es posible no sé cuánto de eso vino en la transición de China a Okinawa y cuánto los okinawenses mantuvieron ya vimos lo que pasó en la transición de Okinawa a Japón y la transición de Japón al resto del mundo o sea que la transformación y la pérdida de información ha sido claro porque supongo que no todos los que emigraron de China a estas zonas eran eran expertos en todo supongo que también tendrían su alimentación algo Nico Karnos escribe con los catas me siento hoy como el cerrajero de la película de Matrix abriendo puertas exactamente que me encanta esa analogía hay que andar con el llavero intentando ver cuál encaja está genial Julio Ler Lucero Sensei hace un comentario que es tan largo que no entra lo leo en la otra computadora dice aquí recordemos también que la evolución del karate es un factor indiscutible aprendimos con fundamentos científicos elementos que hace 50 años no se tenían en cuenta por ese motivo no podemos hacer oídos solos o mirar hacia otro lado cuando analizamos nuestro karate do no solo en factores técnicos o estratégicos sino también en el factor físico es verdad que tenemos elementos de entrenamiento sabemos mucho más de la anatomía humana y de la metodología de entrenamiento hoy que lo que podían saber los maestros de antes eso está es indiscutible ahora también es indiscutible y lo sé porque lo entreno tengo acceso a información pre-hitoso de que los katas que venían antes tenían muchísimo más información muchísima más información técnica táctica estratégica que los katas que recibimos a partir de hitoso eso es indiscutible ahora que tenemos metodologías de entrenamiento físico metodologías pedagógicas etc etc muy superior a eso estoy absolutamente seguro y estoy completamente de acuerdo no sé qué decís tú Pepe sí no las herramientas que tenemos nosotros somos afortunados el problema es que esa herramienta luego hay que saber usarla y en qué contexto también la utilizamos porque yo estoy de acuerdo con Jorge nosotros cuando trabajamos ahora aquí Niseichi y vemos la cata actual de Niseichi o Niyushi Ho en otras escuelas es que una frase que se dice aquí mucho por sevillanos que ha pasado es como con asombro que ha pasado entonces si ese cata hubiera permanecido de esa manera con las herramientas que tenemos ahora entonces sí se hubiera hablado de evolución real porque yo yo estoy yo tengo una guerra ahí con con esa palabra no evolución porque porque no todo lo que es actual tiene por qué ser evolucionado yo soy un fanático de Otsuko Sensei me encanta el universo que tenía en la cabeza que era un hombre que venía de un koriyu estaba formado unas raíces profundas en el budo japonés en el koriyu o sea en el budo funcional japonés y que a la vez se sumergió en el karate okinawense de estos tres sensei que nombré antes y siempre desde que empecé a entrenar estos katas siempre tengo la frustración porque yo pienso lo que sería el wadurrio hoy si Otsuko Sensei hubiera tenido acceso a estos katas hubiera tenido acceso a esa información y bueno como dice Pepe Sensei tenemos nosotros somos afortunados por suerte tuvimos acceso a esto y tuvimos y tenemos acceso a todo el conocimiento preditoso pero aparte también del conocimiento que es propio de nuestra era de la metodología de entrenamiento etcétera nosotros hablamos un poquito al principio antes de cuando estando en directo que todos esos elementos que nosotros hemos descubierto en este sistema de katas preditoso lo habíamos encontrado de alguna manera en otras escuelas en escuelas chinas o en el propio Tai Chi en algunas escuelas de armas pero hemos tenido la suerte bueno la suerte y que nos hemos esforzado quiere decir que no toda suerte de tener ahora estos elementos también dentro de la práctica del karate sin tener que salir fuera buscando otras herramientas transversales exactamente y claro cuando hablamos a veces sabemos de que hablamos porque estamos practicando una línea concreta y vemos la diferencia o sea no hablamos por hablar o bueno esta es nuestra idea no no es que es que si ves un kata y ves otro no tiene absolutamente nada que ver entonces cuando decimos faltan elementos lo decimos con autoridad porque sabemos que faltan elementos por el kata un poquito más antiguo o mucho más antiguo Fudojin dice por muchos años me adoctrinaron que el bunkai del kata era contra alguien que hacía técnicas de karate como tuve situaciones peligrosas me di cuenta de que lo que me enseñaron no tenía sentido y ahí empezó mi búsqueda sobre la verdad no podía creer que los grandes maestros ya se han hecho algo que sea inútil y tan ineficaz como dice Sensei Jorge que estamos parados sobre los hombros de gigantes entonces empecé a buscar por otro lado y poco a poco voy encontrando estás haciendo el mismo viaje que nosotros Sensei justamente es lo que lo que lo que estábamos trabajando nos escribe Mario FST Sensei Navarro usted ejemplificó una vez la técnica del kata como el tubo que lleva el agua el agua es la energía del golpe de arriba etc y el tubo la técnica nunca lo he olvidado creo que te acuerdes sí sí porque es un nosotros yo tengo una especie tengo pocas máximas pero de las que tengo me acuerdo y esta es una de ellas a mí me pasa que me dicen porque el otro día dijiste y ya me olvidé de lo que dije no tengo la más mínima idea sí yo en mi vida cotidiana no me pregunte pero cuando doy clases sí me acuerdo ahí mi mente sin funcionar de forma ordenada Sensei Washington no hay nada que disculpar simplemente le hacía una aclaración de por qué le decía Jorinkan Uruguay porque aparece el cartelito de Jorinkan Uruguay no hay ningún problema después escribe nuevamente Sensei dice en nuestro caso comparto totalmente como usted dijo que el Karate Do es un arte para la defensa real contra cualquier situación de violencia Washington P. bueno nos dio para largo esto nos faltan temas todavía este fue el primero el primero este qué tal si hablamos del segundo que es practica y entenderás que es más relajado es que en el Karate nunca es relajado siempre vamos con el cuchillo entre los dientes no sé por qué siempre tenemos una mentalidad dura sí además hoy estamos trabajando sobre las verdades del Karate que esta vez no estamos criticando o por lo menos no es nuestra idea sino hoy vamos un poquito en positivo y es verdad esto es verdad que si practica y entenderás es verdad pero como pasa con lo de antes porque es verdad ¿no? porque yo puedo practicar practicar mal y no entender nunca nada entonces claro tenemos que yo tengo un problema con con esa máxima porque al decir practica y entenderás se supone una relación causal ¿no? o sea como que si yo practico comprenderé y en realidad no es una relación causal es una relación dialéctica ¿no? en donde la práctica ilustra e incorpora el concepto que a su vez facilita una práctica más profunda o sea se retroalimentan la comprensión y la práctica van de la mano porque sin comprensión la práctica no llega a nada claro además además el cuánto cuánto tiempo se practica ¿no? el siempre es decir cuánto para comprender qué porque y también con qué nivel de conciencia practicamos y por supuesto hay como tres puntos cuánto tiempo tenemos que practicar pues depende cuánto pero aparte ¿practicar qué? practicar qué si no tienes una idea no puedes practicar o sea sin comprensión si algún tipo un nivel mínimo de comprensión la práctica de entrenamiento es imposible mira hay un hay un libro que me encanta que se llama no sé si alguien lo conoce pero es poco conocido pero tiene que ver con otros sistemas no tiene que ver nada tiene que ver un poquito con la religión pero pero bueno dice también algunas verdades que se llama Un curso de milagros en una parte de ese libro él habla de la diferencia entre milagros y realidad digamos ¿no? y hace un ejemplo y pone un ejemplo de por qué la gente utiliza diademas y ese tipo de cosas como para no enfermar para curarse etcétera ¿no? y entonces le da porque la gente piensa que tiene esa piedrecita tiene una propiedad en sí misma un elemento en sí mismo que evita que esa persona por ejemplo una cruz ¿no? me va a salvar la cruz de los pecados vamos a ponerle ¿no? usando términos religiosos porque la cruz tiene una propiedad en sí misma que te exime a ti de toda responsabilidad de tener que trabajar para mejorar y ese ese objeto te va te va a salvar ¿no? es decir se va a convertir en un milagro eso pasa de forma de forma subconsciente a veces también los katas cuando algunos maestros dicen practica entender a este kata practícalo es como si el kata en sí mismo tuviera una propiedad ajena a ti que tú por el hecho de practicarla a diario te va a llevar a un punto concreto y no es cierto el kata no tiene absolutamente nada que no pueda tener una coreografía voy a decir una salvajada de gente practicando baile yo he visto coreografías de danza con un nivel de expresión y de conciencia que muchos karatécaros prefieramos por eso el karate fue eliminado por el breakdance entonces hay edades a veces donde hay que matizar si practicar hay que practicar ¿qué? ¿para qué? ¿cuánto tiempo? y el entendimiento yo puedo entender un movimiento físico del kata pero faltan muchos elementos ahí ¿no? hay una comprensión mucho mayor que entender que el gedan baray sale desde aquí en el libro Fonacochicreo él dice que entendió el ageuque a los 80 años me parece que dijo no lo he sí hay una parte del libro que dice por fin entendí el ageuque no sabemos exactamente a qué se referiría pero yo escucho a gente que dice ah es verdad porque si pones el brazo aquí no a la altura de este hombro es mejor que ponerlo aquí evidentemente se entienden cosas pero en qué nivel lo entendemos claro a eso me refiero porque sin comprensión la práctica es muy extremadamente limitada casi que nula pero sin práctica la comprensión no lleva la habilidad o sea que se queda en conocimiento hay una gran diferencia entre conocimiento y habilidad y nuestro trabajo siempre apunta a desarrollar la habilidad entonces por eso decía que es una es una relación dialéctica porque hay que comprender para practicar la práctica con comprensión nos lleva a nuevos niveles de práctica que nos traen a la vez abre puertas a nuevos niveles de comprensión que profundiza nuestra práctica y así es un espiral en profundidad pero el practicar Kihon desde el punto de vista geométrico de coordinación o Kata desde el punto de vista geométrico de coordinación no le da absolutamente nada a nadie en relación a su habilidad marcial en un contexto libre nada puede ser campeón del universo de Kata y le ponen un peleador que ha llegado adelante y se lo come bueno nos escriben nuevamente a menos que el alumno o el practicante tenga un nivel técnico no estoy de acuerdo con el practica y entenderás no claro o sea que no es una relación causal es una relación dialéctica hay que hacer las dos cosas a la vez y se retroalimentan Daniel Marcelo Sensei dice conozco Sensei con varios danes en las rayitas del cinturón y solamente se dedican a repetir y por supuesto se le ve la falta de habilidad total claro y es el tipo de práctica que después vienen y te corrigen la técnica un milímetro para acá o para allá y te dicen lo que estás haciendo está mal porque tienes que rotar medio milímetro por aquí o por allá la forma como decía Otsuka Sensei la forma los consume este porque van trabajan bajo otro paradigma que no es el paradigma del karate funcional este y bueno eso es otra cosa Daniel Sensei nos escribe yo he entendido más cosas de karate entrenando otras artes que entrenando karate que buena observación creo que eso nos ha pasado mucho que nos entrenando otras cosas nos ha abierto puertas del karate y bueno yo sé que Sensei profundiza muchísimo más en otras cosas yo entreno otras cosas para entender mi karate en realidad lo que hago es entreno karate con un palo o con un sable pero yo lo mismo yo cuando empecé a practicar otras disciplinas era por el gusto de practicar otras disciplinas o sea yo no quería mejorar mi karate lo que ocurre es que está tan relacionado que es inevitable que también mejore tus otras actividades ¿no? pero tú profundizas muchísimo más o sea mantienes sí porque yo encontraba cosas en otras artes que no encontraba en karate hasta que empezamos a trabajar esa línea que ya digamos como que me alimenta esa parte que yo me faltaba y ya la hago por puro placer y luego en el caso de las armas hay elementos tácticos que que son aplicables en cualquier contexto marcial ¿no? y entonces bueno también se puede se puede aplicar pero pero tienes una habilidad un nivel de habilidad en en otras artes que es enorme digo yo incluso no te conocí por el karate te conocí por el kenjutsu este que tienes en mi humilde opinión tu kenjutsu es es inigualable me parece he visto a una sola persona en todo el planeta tierra que tiene un nivel parecido al tuyo si no me parece que tu trabajo es espectacular y por eso digo que llegas a pero porque yo tenía ya mucha habilidad que venía del karate así que que casi que casi el karate me ha ayudado más a las otras disciplinas que que las otras disciplinas del karate no aunque al final bueno todo se se retroalimenta Claudio Búznicano se escribe practica y entenderás que fue primero el huevo o la gallina el huevo fue primero tiene que haber habido una yo estoy de la si lo vamos a hablar en serio pienso que primero vino la experiencia a alguien le partieron la cabeza y se fue a su casa y dijo ¿cómo hago para que no me partan la cabeza otra vez? a ver voy a probar esto fue de vuelta y resultó bien entonces dije bueno esto lo guardo y lo entreno para poder usarlo nuevamente digo o sea que por eso pienso que vino la experiencia y la capacidad de sacar conclusiones de esa experiencia y después de sistematizar esas conclusiones en algún sitio leí que John y José creo que se llamó el otro maestro fueron los que codificaron a través de los movimientos de combate y los introdujeron en lo que hoy llamamos catar o algo parecido o sea traían aquellos elementos técnicos y tácticos que valían y luego lo codificaban claro incluso hablando en el episodio del podcast que hablábamos sobre la reunión del 25 de octubre de 1936 ahí Choyo Miyagi lo dice está en blanco y negro lo dice él está inventando nuevos nombres para las técnicas de karate porque no tenían nombres están codificando y ese es el gran problema que tenemos hoy porque estamos intentando descifrar un sistema con los códigos de otro entonces estamos estamos condicionados mentalmente en lo que estamos en lo que intentamos ver vemos todo a través de las 3K y del Chuki Keri Yuke y cuando el karate tiene mucho más lo que pasa es que nos condiciona la vista es como que tenemos lentes que nos dejan ver simplemente determinada determinado espectro de la luz y no nos dejan ver a otro Kranio Budnikar escribe comprendí lo que me explicaban en karate a los 15 años recién a los 40 entrenando a Aikido bueno pienso que tiene que haber sido un karate bastante inmaduro que te dieron porque pienso que el arte marcial es infinitamente profunda más allá de cual sea no sé qué te parece Pepe que sos practicante de los dos sí es que no sé exactamente qué tipo de karate ha hecho si hay un kart deportivo evidentemente el Aikido contiene elementos más profundos que ese tipo de karate si es a nivel marcial no sé yo creo que no yo creo que no que lo sé soy Aikidoka otra esa es mi tercer disciplina Aikidoka además de 30 años que no es que sea un hobby que lo he profundizado y voy a cursos y entreno con maestros y demás y si hubiera un enfrentamiento marcial sería muy poco probable que un Aikido que venciera un karate que había entrado porque son otros mecanismos no está diseñado para eso no está diseñado de hecho el Aikido de Ueshiba se alejó precisamente de todo eso a no ser que se haga algún tipo de Aikijutsu o de Daito Ryu o su maestro que hace Aikido tenga algún tipo de conocimiento de Jutsu que los hay pero el Aikido en sí mismo no el Aikido como Aikido no tiene tiene muchos elementos que son parecidos porque seguramente el Aikido al ser japonés y el karate de Claudio también sea japonés conceptualmente está muy ligado pero conceptualmente no pero es otra el karate de Okinawa no es otra cosa no tiene nada que ver Mario FST nos escribe yo entiendo el práctica entenderás como la percepción de sensaciones físicas en relación a la técnica practicada pero entonces tendría que ser práctica y percibirás o registrarás tiene que haber una tiene que haber un proceso trascendental cognitivo también hay diferentes brújulas que nos pueden orientar una de ellas es las sensaciones pero también hay que tener cuidadito con lo que sentimos porque hay estilos donde se busca la relajación casi absoluta y uno se siente bien cuando hace eso pero se está alejando mucho de la realidad entonces también hay que matizarlo es que estamos es que el karate hemos elegido un arte que te demanda constantemente tiene que estar revisándolo porque porque si no la realidad se va a imponer un día se va a imponer claro aparte el problema con las sensaciones es que son pasajeras cambian y o sea desde el punto de vista de la sistematización de la información y poder llegar a a a a a a niveles más altos de formación y habilidad es se tiene que llegar a conclusiones que puedan ser repetidas y las sensaciones no las sensaciones son únicas y no siempre nos transmiten la la información correcta y específicas son únicas y específicas porque por ejemplo una defensa intercestando no es lo mismo que una defensa absorbiendo la sensación es diferente la sensación del movimiento del cuerpo entonces yo conozco a gente que que la misma sensación la aplica absolutamente a todos los conceptos y en todos los contextos por eso digo que que sí que es buena brújula pero hay que hay que vigilar también eso marcelo sensei nos escribe primero pienso que primero estuvo lo intuitivo después se armó la técnica y se sumó la habilidad de los maestros y ahí vino lo eficaz es la necesidad ¿no? lo que crea el órgano el cerebro necesita ver y crea el ojo un ejemplo que se pone mucho en ciencia pues aquí igual uno tiene necesidad de defenderse y crea defensa tiene necesidad de atacar y crear armas para atacar al final no deja de ser eso una necesidad después le podemos poner argumento pero primitivamente es eso de acuerdo claro nos escribe hice karate kudukan y aikido eikikai el problema no era el arte sino el agua que había pasado bajo el puente ah bueno está y Washington Picardo nos escribe en karate trabajamos mucho en la intuición eso es importante saber sí es verdad trabajamos mucho con la percepción y la creatividad también nos escribe Mario FST FST respecto a mi comentario anterior obviamente es en conjunto a la enseñanza teórica entendimiento cognitivo por algo en la ciencia se usan instrumentos y no sensaciones ya que estas son muy subjetivas justamente Mario justamente en eso estamos de acuerdo y Neko Khan nos escribe la práctica sin una comprensión profunda termina siendo solo una gimnasia bueno a eso justamente era lo que apuntábamos también también hay que ser realista es decir para ser eficaz no se necesita todo esto hay gente que no tiene ninguna sensación ni tiene ética ni moral y no entiende nada no entiende absolutamente nada de lo que hace no tiene ninguna comprensión solo que tiene una habilidad que es capaz de matarte innata entonces quiero decir que no necesariamente para adquirir esa habilidad uno tiene que tener un nivel de comprensión de todo de la ciencia del deporte ni teorías ni historia del arte marcial simplemente que tiene esa habilidad y es capaz de hacerlo y luego lo que pasa es que nosotros siempre miramos el karate también desde una posición diferente que no es solamente pegar por pegar que hay otras cosas claro pero hay gente muy peligrosa que no tiene ninguna comprensión ninguna sensación ni nada y yo no sería el que me pusiera a probar su eficacia claro que si que no tiene una relación directa es otro es otra otra energía a la que se mueve claro o sea el tema es que nosotros intentamos encontrar una metodología que nos permita llegar a eso que hay gente que tiene naturalmente digo cómo llegar a alguien que no la tiene cómo llevar a alguien que no tiene eso hacia eso y precisamente con esa metodología y por eso a veces se enrevesa todo porque incluso teniendo buena metodología no se puede llegar a eso porque porque hay algo de innato también en en esa habilidad no es solo aprendizaje también tiene que ser algo innato igual que el que tiene elasticidad tú puedes llevar a alguien ser más elástico pero nunca va a ser un contorsionista claro y justamente eso es lo que hace que después el karate el karate jutsu tome las cualidades del karate do porque digo es medio paranoico hacer natación pensando pensando en la en la posibilidad de que se hunda el barco tarde o temprano uno empieza a hacer natación porque te gusta nadar y porque te da otras cosas porque son muy poquitos los barcos que se hunden y lo mismo es el karate y la defensa personal si todos sabemos todos aquellos que tenemos un poquito de años sabemos que el 99,9% de la defensa personal es aprender a no estar donde está el peligro y si tenés eso la parte del entrenamiento físico desaparece bastante rápido o sea es innecesaria entonces ¿por qué entrenamos? y es medio paranoico entrenar para pelear para algo que nunca hacemos para algo que nunca llega o sea que vamos sacando otros valores intrínsecos de nuestro entrenamiento lo que no quiere decir que lo vayamos aguando que vaya perdiendo esencia al contrario intentamos seguir profundizando y ser lo más fuertes posible pero pero ya cobra otros valores aparte yo no sé ya estamos un poquito viejos algunos de nosotros como para andar peleando así que digo pero seguimos entrenando porque nos sirve ya para vivir también la calidad y la cualidad de vida que tenemos a través del entrenamiento no la tendríamos sin ellos o sea que estamos el karate cobra otras dimensiones pero para mí seguramente somos mejores luchadores que si no practicaramos karate muchísimo pero no pero no hay a veces una relación directa o sea no es porque hago esto voy a llegar a esto sino que hay otros componentes que no podemos dominar y que no se pueden incluir dentro incluir dentro de una metodología obviamente porque son innatas y bueno hay a quien agarra una guitarra y rasquetea 50 años y hay quien agarra una guitarra y a los 3 años está tocando conciertos siguiendo la misma metodología las cualidades personales ya también juegan un papel en orden pero más allá de eso el valor intrínseco que cada uno saca de eso le da la pauta le da el mismo valor o sea si te sirve hacelo bueno tenemos el tercer tema para hoy y acá si me gustaría nombrar hoy justamente Daniel Sensei Alvarado Sensei de Venezuela justo puso un escrito hoy en su página de Facebook que hablaba sobre el tema muy a propósito sobre los grados del karate los grados regulan el sistema te tiras el agua Sensei si si me permite lo busco un momentito está buscando el escrito de Daniel de Daniel si si de Daniel si además lo había leído porque me aparece un momentito lo encontramos si 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 lo encuentro seguro ya lo tengo creo qué tan importantes son las cintas de colores en las artes marciales él habla específicamente de las cintas de colores pero bueno se puede aplicar también al red dice recuerdo que los años 90 algún maestro me dijo las cintas son para sostener el pantalón es un invento para los occidentales esto no tiene ningún sentido los deportes de contacto occidentales como la lucha lacrima o goceo no tienen cinturones de colores ni siquiera tienen grados las artes marciales antiguas japonesas tampoco usan cinturones de color o de colores perdón ni grados y han funcionado así sin ningún problema desde hace muchos siglos la primera escuela en utilizar un sistema de danes fue la escuela de Kenjutsu Jigenryu quien introdujo los Kyus fue el Shihan Jiyoro Kano en 1883 para el Judo se dice que se inspiró en los grados del juego de Go posteriormente incluyó las cintas de colores en 1924 Vichin Funakoshi tomó prestado del Judo el sistema de Kyu y danes y otros estilos de karate lo copiaron después se fue esparciendo por China y Corea hasta que se convirtió en el estándar de las artes marciales hoy en día son muchos los sistemas que usan cinturones de colores para diferenciar a los estudiantes se supone que son una herramienta para facilitar la enseñanza pero a menudo se convierte en un festival de egos yo pienso que no son para nada necesarios como dije anteriormente escuelas antiguas han funcionado sin grados ni cinturones desde hace siglos si bien los colores no fueron creados para occidentales si fue aquí donde se convirtieron en un símbolo de estatus y se corrompió al punto de crear una inmensa gama de colores vemos en artes desde karate hasta Kram Mazda un arco iris que va del blanco al dorado pasando por cualquier combinación que se le ocurra al soque o cancho irónicamente el karate de la buco acabó tácticamente con el sistema de colores hoy en día a nivel competitivo solo existen dos colores rojo y azul el título de campeón tiene mucho más peso que el de hanshi y hasta aquí el artículo de Daniel que da para da para pensar da para meditar que dices tú sí bueno aquí nada que objetar sobre lo que él dice en el prado lo que sí entraría si hoy día son necesarios por el sistema educativo que tenemos en los doyos yo creo que nos sobra personalmente y que igual que se les educa en otros aspectos se les tiene que educar también en darle la importancia relativa que tiene un prado que no es ni más y menos que algo puntual que se le da para de alguna manera vigilar su o otorgarle un nivel dentro del doyo no dentro del karate en general ni siquiera le convierte en mejor karateka sino dentro del estatus del doyo porque tiene que funcionar de alguna manera somos una pequeña sociedad y y si se le enseña bien y además yo no veo ningún objeto yo hago oseo por ejemplo y no hay grados no hay grados físicos pero en todo existen grados entonces también tengo la experiencia de jerarquía entonces también tengo la experiencia de en otros doyos en un doyo concretamente donde yo hacía aikido donde no se daban grados se utilizaba como el sistema antiguo un día llegaba y a lo mejor te daba el cinto negro otro día no es que te lo regalaran sino que tenías que practicar y entonces a lo mejor te llevaba durante años haciendo cinto blanco y llegaba uno nuevo y era cinto blanco igual y entonces había problemas a veces a la hora de ese senpai de alguien porque bueno tiene el mismo grado que yo quiero decir como que eso al final forma parte de la naturaleza humana lo que hay que saber gestionar el sistema de grado y ponerlo en su lugar y entonces puede ser algo que incluso vaya a favor de la propia enseñanza porque sitúa a cada alumno en el estatus que le pertenece esa es mi opinión ahora también comprendo que el que no lo quiera usar el que no lo use tampoco creo que sea obligatorio pero si se usa se debe de usar correctamente y no creo que tenga por cabe problema yo estoy con un pie en cada bando porque estoy completamente de acuerdo con lo que escribe Daniel sensei en realidad los cinturones aportan digo si todos estuviéramos con la misma cabeza no aportan nada el tema es que si aportan al entorno social y cultural que se vive en el mundo los cinturones no fueron históricamente no fueron creados para el occidente fueron creados para el Japón lo creó Jigo de Orocano justamente para sus propios alumnos este y y los primeros cinturones de karate tan poro como fueron para los occidentales se utilizaron en los dojos en Japón uno de los primeros cinturones negros de Ophiunakoshi fue justamente Hiro Noriochuka el creador del Wadurryu así que creo que ese mito que nos escribe también Claudio comunicar dice yo he leído que los cinturones de color que cambiaban cada poco tiempo eran un intento de mantener el interés de los occidentales en una cosa que si no eran demasiado aburridas para ellos si no había incentivos en cortos periodos de tiempo los occidentales no aguantaban lo he leído como atribuido a Sensei Shiborokano bueno me parece que eso puede ser también entendido como parte de la cultura en la que no sé por qué nos ponemos como inferiores a los a los orientales no creo que tengamos nada que envidiarle en absoluto y estamos en Japón no está lleno poblado de gente que empezó a entrenar karate el día que entró a la universidad y dejó de entrenar karate el día que salió de la universidad y el occidente está lleno de gente que ha entrenado toda su vida pero creo que tanto en el Japón como en como en el resto del mundo si hay un los los síndromes cumplen un rol pedagógico especialmente con los niños y los jóvenes y los adultos que no han comprendido de qué se trata a mí me ha pasado varias veces en mi dojo que adultos que llegan ayudan y el día después de haber llegado ayudan dejan de entrenar como si como que si hubieran obtenido algo como que si hubieran ganado un premio o si hubieran o si hubieran recibido en algún tipo de carrera y yo siempre digo a mis alumnos recuerden que no han obtenido absolutamente nada les doy el síndromes y digo felicitaciones no obteniste nada porque no se trata no hay nada que obtener se trata de lo que uno cultiva en sí mismo y en los niveles que va llegando y y y definir una etapa en el camino como como la cúspide cuando queda un camino infinito por delante me parece miope e ínfimo pero bueno como todo hay gente que le alcanza y hay gente si hay gente que no termina la carrera universitaria o que la termina y no ejerce luego que somos una pequeña sociedad y yo yo lo que sí reprocharía es la falta de coherencia en este aspecto tú no puedes decir que los grados no valen y luego tú los uses quiero decir si para ti es real eso y eres coherente no que no importa pues no no uses el cinturón negro quiero decir coge tu cinturón negro y lo guardas y dice a todo el mundo yo no soy cinturón negro yo soy karateka y tengo tales habilidades eso es lo que yo reprocharía en algún y luego como todo la importancia que le des yo nunca pregunto el grado que tiene a nadie yo siempre le pregunto ¿has practicado? ¿qué has practicado? ¿cuánto tiempo has practicado? a mí muchas veces me vienen y me dicen soy tercer edad no quiero decir nada vale ¿qué quiere que te diga? no quiero decir nada nada entonces si tampoco lo tiranizo por decir que es tercer edad simplemente lo pongo en su sitio si tuviera un dojo entonces va a practicar y nosotros tenemos un sistema de grado y si consigues ese mínimo lo vas a tener y el día y hay gente porque se queda en el mismo grado ¿qué pasa? yo por ejemplo en las clases de aido tengo alumnos que no llevan años y no se quieren examinar siguen practicando y punto no están obligados está bien si a mí en un en mi alguno de mis alumnos me dice mira yo no quiero yo quiero venir aquí a practicar yo se lo respetaría lo que pasa es que tiene que ser coherente el tema es que yo si podía decidir no usaría grado yo si pudiera decidir no usaría grado pero entonces tendría un dojo con 15 alumnos lo cual no me permitiría tener un dojo propio donde yo entrenar y tener una base de alumnos que me sirvan para mi propio entrenamiento y todo ese tipo de cosas o sea que si no tuviéramos grado desaparecería gran parte de lo que del área de cultivo del karate que desde ahí desde esa masa van saliendo van saliendo de vez en cuando van saliendo aquellos que van a terminar siguiendo toda su vida no y también que es que el grado se ha convertido en un símbolo y ya sabemos el significado que tiene los símbolos en la cabeza humana claro a mí me ha pasado que me llaman de compañías me llaman de compañías por ejemplo hace unos un par de años justo antes de de del COVID me llaman una compañía que se llama Vestas que es una compañía danesa que hace molinos de viento y que tienen como el 20% del mercado mundial son una compañía multinacional y me llaman porque habían recibido una petición de trabajo de una de un funcionario de alto nivel para ser parte del del directorio de una de las subdivisiones aquí en Dinamarca y esta persona en su aplicación de trabajo en su currículum vitae ponía que era cinturón negro de mi dojo y la compañía me llama a mí para ver si es verdad que cinturón negro es mi dojo y para ver cómo es cómo se desempeña dentro del dojo o sea que lo pone como un mérito dentro de su currículum este bueno tú conoces a Carlos ¿no? sí Carlos es científico y trabaja dando clases en la universidad y tiene proyectos científicos él presenta sus grados cada vez que yo le doy un grado él lo incluye porque le da créditos claro entonces tienes un valor ¿verdad? románticamente bueno pues uno puede decir mira todos somos ronin y estamos practicando yo por ejemplo cuando practico en karate me pongo el cinturón negro yo no me pongo el blanco yo no tengo nada de humildad con eso yo me pongo el que tengo que es el negro pero no estoy en el espejo mirándome el cinturón negro yo estoy mirándome mis técnicas y cuando practico sin gi sin keiko gi practico con la ropa más cómodo que pueda yo no pienso concretamente en grados y no tengo una carta de presentación de hecho hay alumnos míos que por ejemplo han descubierto hace poco ya se ha ido imagínate porque no voy presentándolo por ahí porque además yo ni siquiera uso cuando practico aekido ni ha ido tú lo sabes yo uso la hakama y no me pongo de bambada no me pongo ningún tipo de cinturón por lo cual lo único que ven es lo que hay pero mi experiencia personal yo hablo de mi experiencia personal no no de mi deseo no es lo que yo quiero que sea sino de mi experiencia personal donde se le ha dado mucha importancia al grado excesivamente de hecho la gente mucho incluso iban antes para hacer los exámenes los preexámenes que daban aparte del dojo para hacer las coreografías y luego en el otro extremo donde el grado no importa no sé qué pero se creaban otro tipo de jerarquía y demás y como en toda posición siempre la la más inteligente es el equilibrio claro y como como eres capaz de gestionar porque eso para mí también forma parte de la vida del dojo y también de la metodología porque si yo yo puedo usar un cinturón para incentivar no o puedo usar un cinturón para crear gente con ego no claro ese es el uno de los temas pero aparte yo noto que hay en alguna gente llega a haber una dependencia del cinturón de dependencia física yo que sé gente que entrena sin gui sin doggie pero se pone el cinturón y uno dice pero pero por qué digo si se trae nada sin doggie y no entrenas sin cinturón no es como bueno no la entiendo no este nos escribe Marcelo Sensei nos escribe dice como está en largo no lo no lo puedo ver interesante donde está ya lo perdí interesante lo que dice Sensei José hablando sobre los que us o cinturones de color que sirven para organizar el dojo la cultura occidental hace que sea necesario usar los cinturones de color no dejemos de lado que también hay que sostener el dojo hablando de lo económico y a veces uno organiza para fomentar la continuidad de los alumnos completamente de acuerdo de la única aclaración que quiero decir en cuanto a este comentario es que no es solamente exclusivo de los dojos occidentales los kiw y los cinturones de color se utilizan de la misma manera en los dojos de Japón y Okinawa este no tiene una componente también tiene una componente también psicológica un curso donde fui traían un maestro y nosotros íbamos un chanda y el maestro trajo un traje impecable con su corbata y nos íbamos a comer al par de la esquina quiero decir que normalmente no nos íbamos a alejar mucho entramos en el polio deportivo luego comíamos al lado y volvíamos a la parte y recuerdo una afirmación que me hizo uno de los compañeros ya de los mayores que porque esto hace años y dice uy hoy tiene el maestro algo importante que decir lo dijo como anecdótico y yo en ese momento no reflexioné mucho sobre lo que me dijo pero luego como nos movemos por símbolos y nos movemos por costumbre no es lo mismo que alguien te diga algo cuando está vestido en chándal cuando va vestido por mata y chaqueta por eso la policía por ejemplo lleva un uniforme y además de un color determinado porque impone impone respeto comunica autoridad etcétera etcétera este hombre era un estratega obviamente y dijo hoy me van a escuchar y entonces iba vestido de esa manera pues el grado pasa lo mismo esto lo hemos referido no sé si en el podcast pero a nivel personal lo hemos hablado muchas veces yo muchas de las cosas que digo las decía de segundo también porque ya las experimentaba en aquella pero ahora que soy séptimo soy más escuchado entonces también es una manera estratégica de usarla de cara a la enseñanza porque la psicología es así de simple igual que la cara el color de la piel el color del pelo todo eso influye en nosotros podemos usar eso para para que nuestra enseñanza sea tenida en cuenta yo en principio no veo nada 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 malo que no quieras tú imponer quiero decir que que puedo ser un obstáculo o no claro el tema es que esto va más en el ojo del observador en el oído del que escucha más que digo y cómo él interpreta la realidad y si le importa que él le escucha más a un séptimo dan que a un sexto dan y estoy completamente de acuerdo que te dan más pelotas si tenés un séptimo dan que si tenés mucho mucho de los compañeros esto que yo te dije que estaban en el ojo donde no se daban grado estaban deseando de sacarse el grado en otro lado igual que mucha gente que la federación no importa la federación lo importante es la práctica personal y cuando llega una federación a convalidar grado son los primeros que pagan por eso digo es la coherencia lo que a mí lo que me molesta no es grado o no grado pero si somos coherentes o sea si el grado no vale te lo quitas los grados son relativos claro un primer dan en un lugar tiene la habilidad de un quinto dan en otro y un décimo dan en un lugar tiene la habilidad de un tercer dan en otro digo son relativos sirven nada más que para el grupo al que uno pertenece a veces el ego aparece escondido aparece en forma no de soberbia sino de humildad y entonces también suena bonito no digo que ninguno de nosotros lo hagamos pero seguramente conocemos a alguien que sí lo hace decir no bueno el grado el grado no importa pero realmente eso es una manera de otorgarse a sí mismo un grado es usar el ego de forma de forma suave entonces depende de la sinceridad que haya atrás claro porque en realidad el grado no importa no importa pero pero juega un papel en la organización de un dojo moderno sea en Japón o en España o en Dinamarca o en Uruguay nadie se trae a un japonés cinturón blanco claro exactamente nos escribe Julio Ariel Lucero Sensei nos escribe en algunas ocasiones mis alumnos me preguntan por qué no tenemos tantos colores en los cinturones como en otras escuelas y mi respuesta es siempre la misma el color del cinturón no te da más conocimiento es comprensible que debamos utilizar estos colores para organizar mejor las clases más cuando son numerosas pero no debe ser limitante un limitante para la enseñanza del karate 2 justamente la habilidad la enseñanza en el centro el resto si sirve bien y si no bueno pues no se Marcelo Sensei nos escribe en algún momento tendríamos que tocar el tema de sostener el Fudoshin do explicame un poquito más la idea Sensei que no entiendo a qué te refieres y Sensei Oshin Topicado nos escribe y dice totalmente de acuerdo con usted Sensei José Navarro bueno qué suerte que estamos de acuerdo la discordia también es bienvenida pero bueno es más fácil cuando estamos todos de acuerdo el Claudio Bundicar escribe para mí la palabra clave es incentivo y si funciona justamente como un incentivo cuando funciona de forma positiva funciona como un incentivo un incentivo claro a mí me sirvió en mi época yo hasta el cinturón negro era un objetivo claro para mí también creo que para todos que entramos lo que pasa es que aprendimos por el camino cuando empezamos incluso por ejemplo aquí en Dinamarca en la la Federación Danesa después de sexto séptimo hay que usar el rojo no acá le dicen el 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 cinturón de caramelo porque tienen los caramelos típicos que son blanco y rojo blanco y rojo entonces le dicen el cinturón de caramelo y mi salón me dice pero sensei sensei por qué no usas el cinturón de caramelo todos los otros que tienen tu grado porque yo yo entré un dojo queriendo sacar cinturón negro no me pongo si por lo que decíamos al final al final uno puede usar esos colores por un tema organizativo tenía un curso y entonces bueno aquí en el maestro el que lleva el bicolor pero el símbolo es el cinturón o sea eso es ófilo o sea yo no cambiaría el cinturón que lo pone en un colorcito claro pero yo también le digo a mis alumnos digo dice por qué no te pones pero hay alguna duda de quién es el instructor jefe en este dojo hay alguna duda de quién es el que ha desarrollado su habilidad durante más tiempo y más profundamente no y bueno entonces para qué vamos a andar poniéndonos un color hinche digo si la habilidad nos define estamos todos tranquilos esta verdad otra de las verdades del grado lo del grado está tan instaurado que cualquier persona incluso que no esté de acuerdo con los grados cuando se trae un maestro de fuera en su currículo le pone grado no le dice tiene la habilidad de que hace el mejor de la zona o lleva 30 años y dedicado a la docencia pone también los grados porque forma parte de su currículo entonces eso también también hay que tenerlo en cuenta que muchas veces nosotros tenemos que vigilar si es como como transmitimos las cosas porque a lo mejor a lo mejor estamos diciendo una pero estamos dando un mensaje diferente claro el tema es digo para que si se usan bien o sea como tú lo dijiste el balance el término medio es el mejor estás ahí creo que te habías congelado nos escribió me había pasado lo mismo contigo porque se ha quedado congelado no sé no lo que digo que a mí personalmente porque yo yo solo puedo hablar ya de lo que yo de lo que yo hago lo que yo siento porque bastante tengo con conmigo mismo a mí ni me resta ni me suma quiero decir tener el grado tener más grado no me va a ser mejor pero pero no ponérmelo tampoco porque yo estoy ya en el punto de la habilidad o sea yo voy allí y voy a cuando cuando subo hacemos sparring yo lo que quiero es sobrevivir ¿no? en esos tres minutos y entonces ese es mi reto ¿no? y después el maestro es el que se encarga de decir venga los que tengan más nivel más juntos y a lo mejor te incluye a ti dentro de eso no, no, tú allí ¿entiendes? eso es lo eso es una manera de reconocer ¿no? y la gente acepta acepta eso pero también conozco sitios de voceo donde se le ponen grados a los niños esto parece curioso pero quiero decir que no es un modelo bastante estandarizado aunque pensemos que solo pertenece al mundo de las artes marciales hay muchos muchos sistemas que que se acaban usando ¿no? a lo mejor no como cinto como nosotros tenemos pero si hay algún tipo de cinta ¿no? de color es que es un sistema extremadamente efectivo desde el punto de vista pedagógico extremadamente efectivo por eso es tan popular ¿no? nos escribe Oscar Delgado Sensei que nos dice muy interesante la realidad de los grados es también como se utilizan sean para humillar o levantar el ego como sucede en muchos doyos culturas o países o igualmente como lo mencionan ustedes sirven para motivar o incentivar definitivamente está en cómo se transmite justamente cómo se utiliza esta herramienta ¿se puede utilizar bien? ¿para bien? ¿o se puede utilizar mal? y bueno y ahí justamente es la diferencia entre el resultado final ¿no? este Washington Picardo Sensei escribe tenemos los grados que U dan y por otro lado están los títulos honoríficos llamados Yogo estos títulos fueron creados por la Daini Nippon Butokukai de a principios de la década del año 30 tiene menos grados que el Kyudan son paralelos y son más importantes en Japón que los Kyudan son graduaciones otorgadas a practicantes consumados en algunas organizaciones son Shihan Renji Kiyoshi y Hanshi pueden diferir en otras organizaciones la Daini Nippon Butokukai es una organización cuno gubernamental de Japón que regula las artes marciales de Japón bueno en realidad los Yogo son muy anteriores en 1936 se empezaron a utilizar antes dentro de las armas de las armas clásicas del Kenjutsu e incluso el Yogo que yo sepa Shihan no pertenece a la Shihan es un título de profesión y no si se ve la se va a ver los archivos de cuáles son los títulos Shogo son los tres últimos pero se usa de forma muy variada porque un Shihan en Aikido es un Pintodam por eso digo Shihan es un experto y en Karate es otra cosa que tampoco hay una generalidad Shihan no pertenece a los títulos Shogo en Iaido por ejemplo también se utiliza diferente se utiliza el concepto de Hanshi de Kiyoshi por el grado que tiene es un título pero que corresponde al grado también por lo menos en algunas organizaciones se hacen así yo quisiera saber cuántos de los Kiyoshi y de los Hanshi y de los Renshi que hay hoy han recibido esos títulos de parte de la de la Nippon Mutu Kugai creo que no creo que sean no lleguen ni al no al porciento pero no al promilio Fudoshin nos escribe y dice no empieza primero Claudio Budenicar creo que Fudoshin Dojo la autocompletar le agregó Fudoshin a Dojo es el de haber querido poner en algún momento tendríamos que tocar el tema de sostener el Dojo justamente gracias por la aclaración este y nos escribe Fudoshin hablo de sostener económicamente el Dojo el corrector me traicionó hay asociaciones que establecen las fechas de los exámenes como un aguinaldo los cinturones son relativos pero la organización es necesaria como dice José nadie nadie que dice nadie trae un primer down para dar cursos es verdad y es la realidad de la vida nos guste o no nos guste lo que sí y hay que mantener una coherencia como decía Sensei y hay que mantener también una coherencia ética no no sirve de nada vender los grados hay que mantener nuestro karate puro y hay que dar los exámenes y los que salvan salvan y los que no salvan no salvan y hay que seguir entrenando pero la visión económica puede ser muy peligrosa si no se trata bien Neko Kahn nos escribe tal cual José cuando viene algún CC de visita a Midoyo la primera pregunta es qué grado tiene y no lo que sabe justamente estamos obsesionados con el dan marcelo nos escribe dice el tema es que en el caso de ustedes son séptimos danes como decía el sensei José quizás yo diga lo mismo que ahora dentro de 30 años pero se me escucharía distinto según mi dan y si es verdad también hay que decir que tenemos muchos años de práctica también los danes vienen con eso si seguís perseverando te llegan siempre se cree que el mensaje es más importante si el mensajero tiene más dan y después se ve la habilidad por eso decía yo que los danes son relativos puede venir un séptimo dan que no sabe no tiene la habilidad de salir peleando de una bolsa de papel estoy harto de ver ese tipo de cosas donde no hay habilidad correspondiente con un dan y hay gente que tiene tercer dan y son extremadamente efectivos y tienen un montón de conocimiento en algunas organizaciones existe tres en la mía existe el shihan si por eso decía el shihan se utiliza en muchas organizaciones lo que me refería a que no pertenecía al shogo original de la butu kukai este y si hay cuatro títulos y hay organizaciones que tienen más títulos incluso digo ya eso es otra parte de cada organización instala lo que le parece correcto yo me refería al shogo el sistema de shogo pre-karate al antiguo sistema de shogo y bueno pienso que el tema de los grados va quedando por ahí nos queda el último tema de la noche que es como está entrelazado con todo lo que hemos hablado hasta el momento que se llama el karate es algo vivo admite cambios y ahí se tiró la la granada se tiró la bomba al piso y todo el mundo se dio corriendo tal y sensei tirate al agua no decimos que el karate es algo vivo porque aunque parezca obvio también aparece el consciente colectivo el inconsciente colectivo donde muchos sistemas perdona que te corte porque para terminar porque julio sensei nos escribe dice recordemos también que para poder rendir un dan tenés que estar vinculado a una asociación o federación si estás lejos de este tipo de instituciones no podés avanzar en danes exactamente es parte del karate organizado y si estás lejos de eso no tenés acceso no importa no importa los conocimientos que tengas sí bueno lo que decía que que parece obvio que el karate está vivo y que y que y bueno y de que admite cambios pero no no es cierto al 100% hay escuelas que son cerradas esto es lo que se hace no admiten está cerrado ya en el estilo lo creo el maestro y tal como es nosotros lo que vamos a hacer es perfeccionar eso nadie se puede salir de esa norma por lo tanto es incompatible con esa idea de que de que es algo vivo y luego que admita cambios los cambios la experiencia que yo tengo en algunas escuelas es que son relativos y son hay cambios siempre y cuando se produzcan dentro del mismo sistema y y no ataque a la estructura al centro neurálgico de lo que es el estilo ¿no? y yo y nosotros haga los cambios y bueno eso por supuesto si lo hago yo no toman en cuenta y nosotros lo que decimos es que que hay que romper eso para que el carote esté vivo hay que romper esa norma claro el tema es que está absolutamente prohibido hacer cambios depende de quien sea ¿no? pero está clarísimo que si miramos y hoy por suerte tenemos la posibilidad podemos ver a Gishin Funakoshi sensei haciendo kata y haciendo kumite el karate de Gishin Funakoshi la técnica la expresión corporal de Gishin Funakoshi no tiene nada que ver con el sinfín de escuelas que dicen seguir su karate que dicen hacer su karate nada absolutamente nada que ver nada parecen no parecen dos sistemas diferentes parecen dos planetas diferentes y en cambio hay un sinfín de escuelas que apunten directamente a Gishin Funakoshi como el padre de su karate entonces decir que no hay cambios y que no se puede hacer cambios es negar la realidad porque está a la vista de cualquiera que quiera ver en mi propio estilo basta con ver un video mío haciendo kata y ver un video de Oshuka Sensei se ve se ve la diferencia y y si bien yo tengo hay cambios en mi karate hechos por mi propio trabajo mi propia experiencia mi propio desarrollo hay un sinfín de cambios que fueron los que yo recibí o sea que alguien cambió antes de dámelo a mí y entonces hablar de que no los cambios no son buenos o no no debe haber cambios es negar la realidad porque incluso una de esas organizaciones que dicen mantener la tradición mantener la rajatabla ves que hay diferencias enormes de lo que se hace hoy con lo que se hacía 30, 40, 50, 60, 70 años atrás ¿no te parece Sensei? sí, sí no tiene nada que ver y afortunadamente tenemos las redes sociales para verlo porque antes eso se decía y te lo creías o no te lo creías depende de quién viniera pero hoy día con las redes sociales es que los cambios son obvios pero además naturales ¿no? es imposible que si tú practicas no no te transforme ¿no? tú transformas al karate y al karate te transforma a ti porque porque lo vas a personalizar sí o sí ¿no? y entonces y además hay una necesidad innata de cambiar para adaptarlo porque si no 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 estás practicando bien quiero decir no para mí la gente que no tiene necesidad de cambiar no no que no cambie por fidelidad por idea no, no eso es otra cosa la que está practicando y no tiene necesidad de cambiar es que no está haciendo karate porque karate es algo vivo es porque y ya hablamos en el contexto personal cuando tú practicas individualmente si entrenas con un compañero ya eso cambia totalmente porque hay una realidad que tienes que ir transformando cuando uno hace una cosa cuando uno hace otra uno con uno descubre un movimiento que a lo mejor el que hacía que es mejor que el que hacía es que el cambio forma parte de la naturaleza del karate porque es experimental pero sí yo estoy completamente de acuerdo contigo sensei pero la corriente mayoritaria del karate de hoy te dice que no incluso el otro día estaba leyendo un artículo de una persona de mucho de mucho de mucho dan pero de de mucho dan mucho más de siete diciendo que la escuela de él venía definida por un libro que se había emitido se había publicado en tal año y que todo lo que fuera estuviera fuera del libro no perteneciera a la escuela entonces digo y pienso que esa visión es una visión bastante mayoritaria dentro del karate donde se se cree en una visión monolítica cuando en realidad la realidad nos muestra nos muestra que no que no es que no es verdad acá bueno sí además es irreal en cuanto mira yo práctica hoy he ido con Hanshi Shimabukuro ¿vale? Masayuki Hanshi Shimabukuro que murió el pobre hace unos cuantos años y él hizo una serie de DVD en los años 90 creo después hizo otros en los años 2000 y y cuando yo lo conocí le dije que tenía su su DVD y además tiene libros escritos y me dice pero nosotros ya no hacemos como se hacían los DVD dice no es tu punto no puede ser tu punto de referencia dice está bien hay cosillas que se mantienen pero no se parecía en nada quiero decir que esa mentalidad a veces a veces que se lo que quiero decir es que a veces los propios occidentales somos los que atribuimos esa 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 idea de que no hay que cambiar nada porque muchas veces los japoneses no los japoneses cambian constantemente y el estilo de armas que te enseñaba el sensei era un Koryu es un Koryu el estilo Musoshikide es Shinryu Masaoka es decir la escuela más extendida de Yaido a nivel mundial y me encanta que digas eso porque es el siguiente punto que quería hablar sobre el tema de este es justamente ah ok está todo bien con tu viaje personal tus descubrimientos personales tu crecimiento personal tu habilidad tu concepción tus conceptos tu entendimiento todo eso pero la transmisión tienes hay gente que va a decir no tienes derecho a transmitir otra cosa que fue lo que hayas recibido todo eso a tu trabajo personal no hay que transmitirlo porque está saliendo fuera de los límites de la escuela sí pero claro los límites de la escuela que lo que lo marca yo estoy hablando que este hombre era Soke Musoshikide que no era que era el heredero de esa escuela y nos advirtió yo supongo que la persona que dice eso de ese libro es simplemente una cuestión de comodidad también de creencia pero posiblemente si si mismo si para mantener jerarquía la comprensión es como el libro de los mormones esto es lo que hay esto lo dejó John Smith y por lo tanto esa es la verdad absoluta porque vino de lejos pero posiblemente Abuni si hubiera hecho otro libro quizá hubiera lo más seguro es que hubiera cambiado de argumento bueno yo tengo la propia experiencia de que el libro que yo escribí hace unos años ya es inusable en el dojo lo puede usar todo el mundo menos nosotros porque estamos en otro punto entonces claro el problema que tienen los DVD o los libros o una información a través de escrito lo que dijo el maestro es que se han quedado en esa época es un momento congelado es un momento concreto y donde tú escribes cosas no las escribes todas a veces las expresas bien o a veces no porque también el lenguaje es diferente el contexto es diferente y puede ser que a lo mejor entonces qué libro el primero el segundo basarse en esa idea es creo que es arriesgado ¿no? claro por mi parte es arriesgado quedarse en esa idea pero bueno cada uno elige su camino Claudio Budnikar escribe siempre hago comparaciones con la lengua el karate es una lengua viva o es una especie de latín lengua muerta voto por lengua viva todos votamos por esa me parece sensei estamos todos por la lengua viva la lengua muerta no la habla nadie sí sí los japoneses Mario dice muchos cambios en el shotokan fueron realizados por Yoshitaka el hijo de Gishin Bunakoshi mira que le echan palo al pobre Yoshitaka porque sí es verdad pero Asai Kase bueno nombrá el que quieras y todos hacen las cosas diferentes de Gami por ejemplo que ha levantado otro estilo digo exactamente por eso digo sí en el caso de Gami es todavía entiéndase peor no entre comillas porque creo fue a la dirección contraria a la de Bunakoshi claro se fue al otro extremo claro entonces digo yo pienso que cada generación es agente de cambio le guste o no le guste a quien le guste a quien no le guste y no fue Yoshitaka solamente sí él fue un gran precursor del cambio eso es innegable está históricamente demostrado pero los que le siguieron también también metieron cuchara este sin lugar a duda nos escribe Daniel desde Venezuela Gigaona, Canrio, Bianco y Tosu cambiaron lo que aprendieron Miyagi, Chivana, Mabuni y Motobu cambiaron lo que aprendieron los alumnos de ellos cambiaron lo que aprendieron en qué momento se volvió Tabuni Nova justamente Sensei pero no sé en qué momento me imagino que en el momento que empezamos a tener organizaciones y federaciones y jerarquías etcétera etcétera porque en los tiempos de Motobu no había duda de que si te ponías enfrente a Motobu te partía el medio y no importaba si había cambiado o si no había cambiado hoy se discute todo Julio nos escribe cuando hablamos de Karate Do como algo vivo no podemos disociarlo de la evolución de Karate Do como todo organismo vivo necesita una nutrición correcta esa nutrición está dirigida esa nutrición está dirigida principalmente por un estudio de lo que necesita ese ser viviente ese mismo estudio es el que nos permite además una trascendencia de la disciplina marcial y estoy completamente de acuerdo el tema es que no está bien visto en grandes áreas del Karate no está bien visto tener esa visión en las áreas más deportivas o organizativas está mal visto por porque no tienes nivel para por una cuestión de nivel ¿no? es decir nunca puede ser como se llama y en estilos donde son más internos es por una cuestión de respeto donde le está faltando de alguna manera al maestro ¿no? pero bueno el 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 tema de de hecho es que se contradice con que el Karate es personal ¿no? es personal o no lo es que si si es personal o tú cambiarás si lo necesitas o como dice Julio ¿no? en base a la experiencia que vayas teniendo y las necesidades que vayas teniendo pero no puede no puede ser por un lado personal y por otro lado no puede muerto y no admite cambios ¿no? en ningún sentido pero históricamente el Karate fue profundamente ecléctico todos conocíamos la historia de como como Matsumura aprendió el Kata hizo el Kata Chinto en base a lo que aprendió de Anan el Náufrago y que Kujanko el Kankudai viene de del oficial chino que digo el Karate se formó viendo cosas que le gustaban y que incorporaba cuando encontraba algo de valor se lo incorporaba es que así somos es como es como ir por la calle y estamos en Europa usamos euros vamos por la calle encontramos un dólar y decimos no, no lo agarramos claro que lo agarramos sirve ¿no? este pero bueno tenemos esa esa posición y eso nos impide en todas las otras áreas que hemos hablado hoy nos impide en en la comprensión y de la práctica y el el trabajo cognitivo empírico espiritual y y y y y y y de las sensaciones todo eso que es lo que veníamos hablando nos impide porque negamos todo eso porque no lo recibimos de afuera lo negamos lo desechamos lo porque no viene la línea de arriba sino que viene de adentro nuestro y y si tenemos esa posición de que esto es invariable ya lo recibimos como debía ser recibido como está perfecto está completo y me lo dieron así entonces toda tu experiencia todo tu estudio toda tu comprensión pierde valor entonces no y aparte que claro aparte que yo creo que que hay un modelo de 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 karate una visión del karate que es endogámica y entonces la endogamia ya sabemos el resultado que tiene si no evoluciona involuciona y y y es el problema y y hay gente porque nos mezclamos ¿no? en vez de en vez de estar entre nosotros pues estamos con otras personas con otros con otros ambientes otros karate y y eso y eso evidentemente enriquece lo demás no estamos hablando de cambiar por cambiar no no porque hoy hoy tenemos la dicha de poder escuchar yo que sé las cinco estaciones las cuatro estaciones de Vivaldi Vivaldi murió no sé cuántos hace cuántos hace 150 200 años que murió pero tenemos las partituras nadie va a cambiar la partitura pero la interpretación de la partitura sí cambia y varía y los instrumentos han mejorado para interpretarlo claro entonces estamos hablando de interpretación nadie va y dice no no vamos a borrar vamos a sacar esto y ponemos otra cosa no la partitura sigue intacta la información sigue intacta ahora ¿cómo la usamos? eso cambia eso varía el karateka debe ser un intérprete como mínimo de vez en cuando tiene que ser también autor pero como mínimo debe ser un intérprete porque si no mejor escuchar un disco y chau bueno estamos viejos hablamos de discos si no mejor meterse en Spotify y bajar una canción a ver si los jóvenes me entienden bueno si es que es en contra de la naturaleza los países que son capaces de absorber conocimiento de fuera evolucionan y los que no y además el conocimiento cuando es propio es limitado porque bueno se basa simplemente en tu percepción de lo que es el mundo tu horizonte ¿vale? lo que tú y depende de tu nivel cultural depende de tu nivel emocional depende de tantos factores y entonces bueno cuando ves algo de fuera y ve que es mejor me parecería un error decir no yo lo he escuchado el otro día lo hablabas también con Carlos con mi senpai porque de vez en cuando nos visitan nosotros somos un doy abierto y nos visita gente y y hay hay conceptos que están tan tan ya metidos dentro de las personas que lo quieren aplicar en todo entonces cuando hacemos espada el sable corta evidentemente el movimiento descendente del sable es la idea de cortar y lo veo que me hace quimé que frena el sable o sea frena el sable y y le digo no 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 frene busca la idea de cortar y me dice no es que en mi estilo hacemos quimé entonces no entrena tu estilo pero quiero decir que a veces se excusan en principios del estilo pero que no tienen nada que ver con con la realidad del sable tú eres karateka y al asquimé en karate pero si tú es un sable y lo frena no corta entonces hay hay incluso una justificación para para reconocer o sea que se invalida a sí mismo por tratar de no reconocer una realidad ¿no? y se escudan en el estilo entonces claro a partir de ahí tú dices qué hacemos con esto ¿no? si si ¿por qué no admite una realidad? porque en su estilo no se hace ¿no? entonces por lo tanto tu estilo es un estilo muerto ¿no? porque si solo vale lo que vale lo que haces en tu estilo pues apaga y veámonos menos mal que concretamente este chaval no va a ser un futuro instructor pero si lo fuera pues no estaría sembrando la mejor semilla para que el karate fuera más estaría perpetuando lo mismo ¿no? claro bueno vamos a tener que redondear un poco porque si nos está yendo el tiempo ya vamos por las 2 horas y 20 quería decir que estoy preparando ya tengo varios videos que vengo lo que pasa es un trabajo grande porque un oyente me escribió y me pidió me preguntó bueno ¿cómo se hace un análisis táctico estratégico entonces estoy preparando para el canal nuestro canal de youtube estoy preparando es un trabajo pero va a salir tengo ya como 14-15 videos grabados y va a salir una serie para enseñar desde el punto de vista metodológico cómo hacer en la práctica tampoco quería dejar de hablar porque siempre lo hago en el audio y siempre me olvido en el video de que bueno nosotros tenemos un trabajo una cooperación diaria con la revista Mokuso y quería contarles que esta semana en la revista Mokuso tienen el segundo y el tercer capítulo de la biblia del Kawaiashi Ryo Kyuokan que es un dojo de apuntes de la colección de Gerardo Valdezensei también hay un artículo de Ramón Fernández que nos explica el concepto de Muri después también dicen ¿conoces a Diego San? Diego San es el protagonista de Super K.I una fotonovela e historieta de defensa personal un formato ideado con un contenido ameno divertido y diferente a lo publicado habitualmente y también tienen este viernes que viene Ricardo Kamani Karate mi gran compañero de vida Sensei Kamani uno de los líderes de Matsubayashi de su testimonio en Mokuso y te invitan además para el próximo viernes el 27 de mayo una charla directa desde Japón con el escritor Luis y Alberto di Martino quien reside en Kyoto desde hace 35 años sobre la sociedad japonesa actual no quería dejar de nombrar de pasar la oportunidad de esa última parte Ariel Garofalo me ha mandado me ha mandado una invitación personal yo te había agradecido bueno entonces dejamos por aquí y nos vemos el sábado que viene por el mismo canal en el mismo lugar a la misma hora buenas noches a todos o buenas tardes gracias a todos nos vemos en el mismo lugar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.